Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Boques Radio, la plataforma que te pone adelante y adelante Tú lo sabes Bienvenidos a los Boques Radio Show, señores Estamos el día de hoy en este envío histórico de los sábados Con un comediante, libretista, comunicador, chismoso Bienvenido, Fausto Mata Un placer, hermano, bendiciones ¿Me dejan se lo aplaudir? Es que hay poco hoy en el día de la Virgen de la Altagracia Así es Parece que tú le has dado vacaciones a un grupito importante Nuestra patrona, la Virgen de la Altagracia Día festivo, que el dominicano lo toma para beber su república Así mismo Y te agradecemos, Fausto, que estés aquí La gente del chat Bendiciones Ríen este enlace a todo el mundo Denle a me gusta Hay varios premios el día de hoy Ya lo anuncié en Instagram Y nada Iniciando, Fausto Me gustaría Saber tu opinión acerca de algo que yo tengo en la mente hace tiempo Y es que yo entiendo A título personal De que los Los Comediantes Los humoristas en República Dominicana Viven aburrido ¿Ustedes bien aburrido de la vida? ¿Alto de la vida? Bueno, yo soy comediante y nací En esta carrera Pensando que nosotros no tenemos apoyo Fíjate bien Que nosotros Los comediantes Siempre hemos sido la clase artística Más marginada de todos los tiempos Después que se murió Freddy Veragoy Ya nadie respeta a ningún comediante Ahora mismo cualquiera puede ser comediante Por las redes Por ejemplo Que agarren y comienzan a subir cosas Y te hacen ser colega de gente inclusive Que se han ganado Lo poco que se ganan A través de la vulgaridad Y no te estoy hablando de una persona Que no ha recorrido la vulgaridad En determinado momento Porque todos comenzamos En épocas barrocas Todo comienza en lo barroca En lo grotesco En lo más fácil Y Y nosotros todos hicimos eso Y todavía lo seguimos haciendo en discotecas Donde tenemos que Agarrarnos Amarrarnos ¿Por qué con la muerte de Freddy Tú dices que entonces Al comediante no se le da Valor En donde vemos un Juan Ramón Gómez Díaz Que Los medios estaban en manos de pocos Los medios a nivel de televisión Un ejemplo Claro Y él cuando tiene el control De estas frecuencias Ajá De televisión Entonces le da la oportunidad Al barrio Sí A personas como tú del barrio Tú eres de Capotillo Igual que yo Y un Ramón Pozo Un Miguel Césped Entonces Ese break Que él le dio Al barrio Para que entrara A la televisión Entonces Democratiza Lo que es la comedia Porque tú dices Que cuando él se va Cuando él muere Entonces Se van a pique Los comediantes A nivel del Del respeto Y eso Ese súper talento Que tú mencionaste Que Gracias a Dios Creo que el último El último apoyador Del humor dominicano Se llama Juan Ramón Gómez Y el último Yo creo que nadie más Va a apoyar El humor dominicano Como lo ha hecho Juan Ramón Gómez Que debe ser ahora mismo El padre del humor O el padre De que el humor Se propague En la República Dominicana Y a través de la película A nivel internacional Que eso hay que Es un mérito Que nadie se lo puede quitar Yo estoy hablando A nivel de las personas Del público en general Ya la gente No respeta El comediante Como respetaba Un Freddy Como respeta Un cooking Victoria Como respeta Un Boruga Como respetaba Un Luisito Martí No Ya la persona No tienen No tienen esa idolatría Con los humoristas Cuando nosotros salíamos A cualquier espacio Artístico Sea Sea teatro Sea show Porque antes Antes los urbanos Éramos nosotros Nosotros teníamos que salir A toda la discoteca Porque con eso Eran que nutrían La parte artística De la discoteca Eso era un palo Nosotros No teníamos tiempo Para hacer más nada Que no sea trabajar ¿Qué sucede? Que Freddy Veragoy Que era una persona Inclusiva Presidenciable Mira Mira dónde está Cooking Victoria Embajador En un lugar Boruga Todavía es Ya tú sabes Quien es Boruga Mira Mira a Roberto Salcedo Padre También que fue Que fue alcalde De Santo Domingo Esa Esa etapa De ese respeto De arriba Hacia abajo Ya no se ve Ahora nosotros Los comediantes Nos ven como Como vagos Como nosotros Nos ven como artista La gente nos llama Nos llama De una calle Hacia otra Ven cruza Para que te tire una foto Conmigo Para que brille Porque nos falta el respeto Porque entienden Que nosotros vivimos Del relajo No saben lo importante Y lo serio Que es hacer humor Gracias a Dios El cine dominicano Se ha basamentado En el humor dominicano Porque cuando se habla De película A nadie se le ocurre Un drama A nadie se le ocurre Siempre dicen Perico Ripeado Sanky Panky Lo toman Van mencionando Un reguero de comedia Y de pronto Que una que otra Que se meta Que sea más o menos De corte popi Como mira quien manda O algo así O quien manda Pero es comedia Pero en otro nivel El cine creció aquí A través del humor dominicano Y nadie le va a dar Ese mérito así Una vaina Pero yo entiendo Que hay humor Somos marginados Hay humoristas Que se han dado su puesto En la sociedad Yo soy uno Remo y Miguel otro Shady García Tu amiga Es otra Otra estrella Lumi Lizardo Déjame Déjame explicarte Mírame Hablaste que Se pasa el público De Freco Con ustedes Ven para que tú brilles Yo he vivido eso Lo viví con Puerta Callejeros En un En un buffet de comida En el Luperón Que quitaron Porque el dominicano No puede haber buffet abierto Aquí Tiene demasiada hambre El dominicano De que 1500 Se comen 8000 pesos De arroz Y de carne El dominicano No puede tener Un buffet abierto Por eso no existe Ese tipo de negocio Yo creo Entiendo que es el comportamiento Del humorista Y la gente Cata ese comportamiento Y te trata Como tú Te vendes Rimon y Miguel Se han vendido De una manera Y no creo Que venga una gente Por ahí Ven para que brille Porque ellos muestran Ciertos respetos Hacia el público No se meten en todo Tampoco No opinan en todo No se dejan ver Y tú sabes Son bajo perfil En el caso tu Y un saludo A Demoyo360 En el Super Chat Mi gente El Super Chat En el caso tuyo Esa es su línea En el caso suyo Yo entiendo De que un ejemplo Tú de por sí Uno te ve Y se ríe O sea Tú crear esa sensación De bacanería Es heavy Pero cuando tú Vienes y te metes Con este Con este Y opinas En este tema Con todo tu derecho Porque eres un ciudadano Que tiene preocupación Tengo dos derechos Derecho social Y derecho de Dios Que es el libre albedrío Uno puede Uno puede expresarse Y nadie te puede señalar Por eso Yo estoy claro Pero cuando yo Y el que me vaya a responder a mí Tienes que responderme Con base No me venga No me venga con la frase Que eran acuñados Y he nacido aquí En Alofoque Que es rapa tu madre No, no, no Eso no es así Sí Porque hasta tú mismo Lo has dicho En el aire Y ese es Y ese es el código Por el cual Que cada vez que yo opino Sobre un género O sobre algo En específico Comienzan y te llaman Por ahí Y te dicen Mira esto Mira esto Y me dicen eso mismo Y mi mamá Y mi mamá Ya no está con vida Y cada vez que me dicen eso En las redes A uno le duele Con cojones Y eso es producto De esta generación De esta generación De esta generación Degradada Degradada Donde tú has sido Punta de lanza De eso Y no te puede negar Somos pana y todo Te quiero Te quiero Porque ahora mismo Es una amistad Medio rara Pero tú has sido La punta de lanza De ese tipo de cosas Ahí entran los violines Tú mismo lo has dicho Ahí entran los violines Los violines no Ninguno violines Ahí entran los violines Del discurso tuyo De la misma vaina Mi discurso que siempre Me he mantenido Mi vida Hay una degeneración Esto no es una generación Una degeneración Y yo soy más viejo que tú En una parte Me di desde Balaguer para acá Desde Balaguer para acá Me he dado todas estas generaciones Y ya mira Y esta Y estas cuestiones de las redes La gente no No le pudo Esta maldita tecnología No le debió llegar A un pueblo Que no está educado A un pueblo Que no tiene nada En la cabeza No le debió llegar Todo el que maneja Los pulgares No debe tener Un celular en la mano Porque yo tengo dos pulgares Yo puedo opinar Vamos para allá Mira Tú sabes por qué A mí me molesta Cuando me dicen cosas así Porque una vez Yo estaba sentado Con la madre de mis hijos Un saludo para ella Donde quiera que esté Y la madre de mis hijos Es una mujer aparente Y mis hijos nacieron aparentes Parece que jalaron más para allá Que para acá Y yo estoy Como un ser normal Como lo soy Porque yo no soy una cosa De otro mundo Porque yo estoy en el medio artístico Pero soy una persona común y corriente Manejo un código diferente Pero soy una persona común y corriente Cuando hablo de código diferente Porque el presidente Quizá pueda ser una persona Menos que tú Pero en código Es el presidente Y eso hay que respetarlo Y cuando tú estás con tu familia En una mesa Una persona que te llega Me acuerdo como ahora Que te voy a decir Inclusiva donde fue Fue entre 60 Viene y me llega Y se me siente mi familia Estoy contento De las pocas veces Que puedo salir con mis hijos Y la madre de mis hijos Y viene y me dice Oye esos son tus hijos Y esa es tu esposa Yo sí Ah pero Esos muchachos fueron un cuerno Porque no se parecen a ti Oye Oye que salud Y ha mirado a mí Es un chiste que tú harías Normal No yo no lo hago Yo no Oye no jamás Yo no ofendo No ofendo En familia Vamos a entrar A lo de las redes De la degradación Aquí se ha vendido Los jóvenes no quieren estudiar Y aquí se gradúan Miles y miles de jóvenes Todos los años Que no hay puesto de trabajo Pero ya Es que el mundo Está girando Hacia otra dirección Señores La cuestión de las redes sociales Y tenemos que sumarnos No podemos No podemos Ubicar esa dirección Para otro lado Tenemos Actualmente Tú eres de la gente Que eres Yo creía que tú Eres un líder O sea tú eres un seguidor Ok Ajá Tú quieres llevar el mundo Por donde a ti te conviene Fauto Óyeme A mí me da vergüenza Los que son artistas Ahora mismo En mi maldito país Fauto Me da vergüenza Porque yo vengo Vamos para allá Espérate Vengo de Fernandito Villalona Vengo de Juan Luis Guerra Vamos para allá Vengo de Maridal Hernández Vengo de Óyeme Yo vengo de tanta gente De los hermanos Rosario Fauto Entonces ahora Oranguito es artista Fauto Toquiche es artista Patrocinado por ti Eso tiene una explicación Fauto La degeneración Tranquilo Le echamos la culpa al gobierno Y tú estás amarrado con el gobierno Déjame hablar Y yo estoy amarrado con el gobierno Le echamos Déjame hablar En algún momento Yo tengo un documental De los merengueros dominicanos Escuchen esto Es una primicia Yo no hago la cosa a los locos Cuidado si la vas a hacer ahora Juyendo Porque dije esto No Saludo a Michael Mira tú tienes una tecnología Aquí del diablo ¿Por qué la vas a hacer ahora? Eso es para decir que Dice que ya lo tenía Dónde está Enséñame ahí Un pedazo Esto es un amigo democrático Saludo a Michael Rodríguez En el super chat Y saludo también A Totao Mírame Fausto Escúchame Todo lo que está sucediendo Ahora mismo Viene Cocinándose Desde hace tiempo No es fortuito Y me voy a explicar En la cuestión cultural Y en la cuestión De la educación Sí Los culpables No son esas personas Que están en los barrios No Son las personas Que han guiado Los destinos de este país Ahí te dije ¿Verdad? No le eche la culpa al barrio No le estoy echando la culpa al barrio ¿Tú me quieres tirar el barrio? No, no ¿Tú me quieres tirar el barrio? Déjame hablar Oye, me quedé inteligente No, si te dejo hablar, no Tú me estás echando el barrio Yo dije que es el barrio Fausto, yo te di oportunidad Déjame decirlo No, pero no te voy a dejar por ahí Te voy a explicar Lo de la cuestión De los altistas Yo soy de barrio Y voy para el barrio Te voy a explicar La cuestión de los altistas No, tú eres parte del barrio A mí, mírame Somos del barrio ¿De dónde tú eres? De Capotillo Repardo Meremonte 142 partes atrás Nací en la matenera La tagracia Mi vida Gratis Escuchen esta Yo tengo un documental De los merengueros Y yo Todos esos merengueros Que hemos entrevistado En este documental Todos tocan un instrumento Todos tocan un instrumento Claro Ahora pregúntame ¿Dan clases de música En las escuelas públicas? No No Desaparecieron Porque yo pregunté En cada entrevista Cuéntame dónde tú estudiaste No, mira Había una escuela de música Una escuela de música Una escuela de música Desaparecieron la escuela de música Claro Hay que averiguar En qué año Y quiénes fueron los responsables De que las escuelas de música Desaparecieran En República Dominicana Claro Número uno Número dos Hay un documental en Netflix Que te dice Te habla del MP3 La forma El formato De cómo ya cambió La música La forma de escuchar música Música Y te dice De las plataformas de streaming Spotify Apple Music En su momento iTunes Donde las canciones Los artistas Saben que si te hacen Una canción De cinco minutos Tiene problema Las canciones Tienen que tener Tres minutos Dos minutos ¿Qué creó eso El MP3? Porque el algoritmo Te dice Que una canción Muy larga No te la recomienda Entonces eso Creó que los artistas Hagan canciones Más cortas Hagan canciones Con el estribillo Más sencillo Este documental Está ahí Lo voy a compartir Señores O sea Hemos sido empujados A muchas cosas Como sociedad Como planeta Como el mundo Pero no te dejes empujar Entonces también Un ejemplo Es la democratización De la opinión Y nadie dice nada Fulano un lavador Fulano esto Fotomata un alcohólico Tus hijas pueden ver eso Hay una democratización De esta vaina Del micrófono Porque ya este micrófono Es accesible A cualquiera Y a una cámara Cualquiera YouTube Cualquiera O sea Una cuestión generalizada Es que la verdad Es aburrida La verdad es aburrida La mentira Es la que tiene La proyección Tú dices Por ejemplo A mí me dicen Ah Con relación a eso Tú eres alcohólico Lo veo ahí tirado En una acera Tirado en una acera Tuvimos que cargarlo Y llevarlo a su casa Y yo vengo Señores No es real Yo ni siquiera fui ese día Por ahí Pero ¿Quién va ¿Quién va a caerle atrás La verdad? Porque la verdad No genera view Entonces ahora mismo Todo el que está En las redes Y que tiene una paginita O tiene una cuestión Un canal de YouTube Es agarrar Y tirar una basura A una gente Para que esta persona Le devuelva Yo tengo enemigos En todos los barrios A propósito de barrio Porque hay muchachos De esos que yo le he tocado Sus artistas favoritos Sus artistas favoritos Que yo le digo Por ejemplo Mencionate uno No, no Que Chelo Chá está gordo Ya viene una persona Que es seguidor de Chelo Chá Y viene y me cae arriba a mí Sin conocer a Chelo Chá El meneo es Fauto Que entendemos Y me amenazan hasta de muerte Por un disparate Porque tú no conoces Tú no conoces a Chelo Chá Y yo soy amigo de Chelo Chá Fauto, el hate El hate Fauto Tú puedes Pero que eso ¿Quién se ha hecho millonario Siendo hate Déjame explicar ¿Quién se ha hecho millonario? ¿Dónde está la universidad de hate? Fauto ¿Cuál es el diploma? Hay premio para hate Hagan un premio para hate El que más acabó Con los artistas dominicanos Fauto Es la falta de respeto Que tienen tu generación Fauto Tu generación Fauto Fauto Tú hablas de educación Y no deja hablar a uno No, no Porque no puedo dejarte hablar Porque tú eres un seguidor De la degeneración Y además tú fuiste Propiciador de la generación Esto es un conversatorio Dime de todo Pero vamos a hablar No, pero yo quiero Que tú estés consciente ¿Tú sabes cuál ha sido La generación Ya engañame a mí ¿Tú sabes cuál ha sido La generación A mí tú me vas a sumar Para allá La generación Donde hay más degradación ¿Cuál? La degradación externa De la política Que son los que se roban Los cuartos aquí Los que no administran Los cuartos aquí Y los que no ponen Regimen de consecuencia aquí Una escapicia del gobierno Una escapicia del gobierno De este gobierno No, estoy hablando de esto Estoy hablando de todito No, pero este Este me molesta más Porque este es el mío Este es el mío Entonces Fauto No me vengas a mí Cúlpame a quien administra En el barrio En el barrio no Sí En el barrio no Tú le metes mano En el barrio Yo nací en el barrio Yo nací en el barrio Pero yo busqué Mi propio camino A veces El nacer en el barrio No te determina a ti Que tú tengas que ser Un delincuente Porque ahora mismo La delincuencia Lo que vende Si tú te metes A los barrios ahora mismo En estos teteos Tú ves que todo el mundo Ahora mismo se pierde Eso es una parte Hay una parte que vende café Hay una parte que vende té Que trabaja en Zona Franca Que no duerme porque hay un teteo Entonces Que no duerme porque hay un teteo Quienes hacen mabulla Fauto Que no duerme porque hay un teteo Quienes hacen mabulla Mabulla Fauto Se mete un reguero de prendas De calamina Se ponen Ahora todo el mundo Se parece a Braulio Fogón Una trenza por abajo Y una gorra por arriba A ti te roban una cartera Se meten por un barrio de esos Y todo el mundo Está vestido igual Porque todos se parecen Excelente Fauto Porque no hay Una orientación Del gobierno Y de los gobiernos Fauto Para enfocar Para decirles a los muchachos Que eso está mal Excelente A mí me gustan los teteos ¿Pero cuándo se puede hacer un teteo? En Navidad Un 31 de diciembre Teteo Teteo Pero aquí quieren hacer teteo Se puede hacer diario Pero con orden Con orden Sí Eso es lo que falta O orden Bueno Entonces Mira que Mira Tú me diste una idea Entonces Fauto Escucha Como hicieron en Puerto Rico En La Perla Tú has ido a La Perla Tú hablas de Puerto Rico Maravilla Porque allá te dan con una aca Me da bien Te dan durísimo No me dan bien Habla duro de Puerto Rico No yo nunca hablo de Puerto Rico Porque hasta ahora No he sentido Hasta ahora me he sentido De que he motivado Para hablar de Puerto Rico No tú no vas a hablar nunca Porque tú no entras Ni al Muñoz Marín Te dejan entrar Nunca Yo he entrado al Muñoz Marín Tú vas a entrar Pero habla mal de Puerto Rico Entré donde se hizo Donde hizo Playero 38 Pero critica Puerto Rico Marrobrero entré Critica Diargo Yo vi todo bien No perfecto El cielo Porque hay control Hay control Porque acuérdate que Puerto Rico no se gobierna solo Puerto Rico Le jala la moña Desde Estados Unidos Se la jalan Se la jalan Claro Ese teteo alguna vez Yo fui a un teteo Donde estaba Anuel Y estaba Ozuna En Tarima Haciendo un video Me acuerdo como ahora En plena pandemia Y yo infringí la ley Yo agarré Y me metí allá Cuando salí afuera Nos agarró la policía Y me salvé Porque sabían Porque íbamos Íbamos a correr Y yo Pachuli Se había quedado En el hotel Y nos salvamos Porque los tipos No conocieron Eso es corrupción Eso es corrupción Usted debió caer preso Fui Debí caer preso Me dieron un chance Por artista Usted no debió No debiste Aceptar el chance No debí Porque yo fui Porque aceptaste el chance Porque fui Porque la gente Me está señalando Como que yo estoy En contra de la música urbana Y yo no es así Porque primero El comediante Con más videos En Dembow Y en Vanessa Soy yo No debería hacerlo Tengo que hacerlo No Primero soy amigo Por ejemplo De Chimbala Te está lucrando A Biden Digo A Jaden Le hice Al mismo Zuna Le hice ¿Quién? Yo he hecho videos Con todo el mundo Con todos los urbanos Cada vez que un urbano quiere Y pregúntale Cuánto yo le cobro Nah Farruco Farruco me dio 500 dólares Oye como eso Me dice Farruco Ven para que haga un video Yo le pregunté a Farruco Si me iba a dar dinero Me dio 500 dólares Y yo Ay mira Bien me cayeron Me cayeron Como de pinga Como se dice aquí Fiera Hay que Hay que señalar La anomalía Totalmente No podemos Humano ¿Por qué Me duele de ti man? Porque tú eres Ahora mismo No eres el Freddy Baragoico Porque eso fue una falta De respeto tuyo Tú eres un fresco En ese sentido Yo lo soy No puede mencionarte eso Yo lo soy Porque ni yo que soy comediante Que soy Que soy del mismo género De Freddy No puedo decir eso Yo tengo respeto a eso Pero tú no No lo mismo Oye no lo mismo Tú no impulsabas a nadie Ahora él influye No Pero mira como yo te pongo en calambre Hasta con el celular Yo no tengo una plataforma Como la tuya Y yo te he sacado de balance Yo te puse a orinar Para hacerte una prueba de droga Yo me la hice también Y salimos negativos los dos Y volarte par de droga Que no la incluí No cualquiera Tú quieres la que tú quieras Yo me puedo hacer de todas Porque mira por mis tres hijos Yo me puedo hacer una prueba de droga Ahora Rom si vas allá Pero ahí volarte par de vainas No que se yo Que se yo de droga El monólogo El monólogo El monólogo de Fausto Más desde el vivo Tú que sabes de droga ¿Cuál es Bolé? Porque yo no sé de droga Tú me hablas Hasta ahora mismo Mi droga son Marihuana Cocaína Crack Creo que hay una Que se llama Crack Y una éxtasis Que es la de los popis Que dicen que es Para la música electrónica ¿Y cuál es la otra? Yo no me sé maná Yo no me sé maná Ahora ¿Cuál es mi viola? ¿Cuál es mi viola? ¿Me brinqué? Mira me falta Tú que sabes de eso Ese es tu tema Mira me una cosa Tú has sido infiel Claro Siempre Menos con una mujer Llamada Paola Y ser infiel Y tú criticar La morbosidad No es como Un acto de hipocresía Sí pero yo no hago Promoción de la infidelidad Yo no salgo diciendo Sean infiel Del enduro Maten gente La que venga Brinquen Porque primero Estoy promocionando La promiscuidad Tú tienes que canonizarte Primero Y después criticarte Estoy promocionando La promiscuidad Estoy a favor De la protección Señores La gente Él sí desiste Como existe también El COVID A veces yo no le quiero Bajar el cristal A uno de estos muchachos Que están día por día Y que lamentablemente Están en las calles Pero si tú le vas a el cristal Esa persona tiene contacto Como un 340 mil personas Al día Y tú le vas a el cristal Para pasar una vaina Y yo Mi hermano Mi hermano Y tú esa respiración Te la tiras tú Te jode tú Por ser chévere Y o jode un viejito Que tú tengas en tu casa Cuando tú lo vayas a saludar A besarle la mano Sí un mamá Sí un papá Eso es Yo soy una persona así Ese es mi punto Tú sabes que el humor Que yo oyo Es más machista Y misónico Que la música Sí Y tú defiendes La comedia Pero ataca La música urbana Mira que sucede Con la comida dominicana Por lo menos La que nosotros Tenemos en televisión Sí Nosotros tenemos que avanzar Mucho en la comedia De televisión Pero tú no criticas Y le estoy pidiendo A Ramón Gómez Díaz Hace tiempo Ahora tenemos Una nueva producción Que hasta ahora No he visto nada Nuevo jefe No he visto nada No jefe no Yo tengo jefe nada más Juan Ramón Gómez Díaz Renébré tu jefe Primero dio Primero dio De jefe jefe Dio mi papá Y después Renébré el director general Renébré el director general Pero no es mi jefe Es un compañero de trabajo Más allá Él me va a demostrar Que es mi jefe Cuando yo vea Que haya un cambio En el humor Allá No en un humor En la logística Porque nosotros No necesitamos Que nos escriban comedia Nosotros necesitamos Librarista Nosotros necesitamos En la logística Que cuando estemos En una sala Se vea una sala Cuando estemos en una clínica Por el respeto Que le tenemos Al público nacional E internacional Porque recuerda Que las redes Nos está conozcando mundialmente Te está hablando Un comediante Que es conocido En toda Latinoamérica Ahora mismo Es muy difícil Un latinoamericano Que no me conozca Prácticamente Yo voy a Panamá Me conoce Yo voy a Cuba Durísimo En Puerto Rico Voy a Nicaragua Bien Tuve en Honduras La gente Óyeme Entonces Yo quiero Que me pongan El mismo plátano El mismo plátano Con salami Pero busquen Un plato bonito Un plato bonito Una decoración bonita Que uno pueda hacer Su trabajo orgulloso De que uno se está viendo Bonito Nosotros estamos Medio entacados En eso Y por eso Aprovecho Tú que estuviste Con Juan Ramón Gómez Díaz Que si Juan Ramón Gómez Díaz Te dio ese break De subir a su oficina Es porque ve Tengo el whatsapp De él Porque ve Porque ve Tengo el whatsapp De él ya Que bueno Bienvenido al club Mírame Una cosa Saquen un segundito Somos 12 mil personas Dele a me gusta Y comenta Fausto mata Señores Dios mío Yo pensaba Que íbamos a tener Una conversación Como más tranquila Pero el hombre Está a millón No que me da pique Porque tú me quieres Llevar a un juego Que a mí no me conviene Yo no estoy llevando A ningún juego Porque yo sago de aquí Fácilmente me están rompiendo Eso es mentira Yo tengo una experiencia De algo Mírame No hay un tipo Tú me metiste en terror Cuando yo fui allá A la Vergel Ven Te vamos a tener vigilancia O yo dije ¿Y dónde están los tigres? Van a venir Fausto Fiera Fausto Yo estoy armado Yo no ando con el arma encima Y tú estás armado Yo no tengo armado Mira Y yo tuve que andar Y Manolá El pobre Manolá Llevo un seguridad Llevé a tener el hermano Mira Tú viste toda la gente Que yo llevé Era asustado Que yo estaba Mírame Mírame Pero salí y fui Juan Pelón En el Super Chat Saludo a Juan Pelón En el Super Chat Juan Pelón Mírame Fausto Yo sabe que el odio Y el hate Yo lo conocí en las redes Y ha mejorado Escúchame Como te doy lo sé Ha mejorado mucho Pero espérate Déjame participar El odio de las redes Se queda en las redes En la calle La gente te saluda Fausto y te quiere En los aeropuertos Te pide una foto No te dejes meter Presión de las redes Lo sé Ahora una pregunta Tú dijiste en un momento Que Tokisha no te representa ¿No te sigues representando Tokisha? No me representa Tokisha Ok ¿Cómo te sientes tú Cuando Tokisha es un artista estelar De un cierre de año Allá en tu empresa Madre que tú amas Telemicro Un error De ese jefe que tú dices Ok Ella no debió subir En ningún momento Y también fue Una baja A la carrera De Toño Rosario Toño Rosario Para mí ya no me representa Porque Toño Rosario Se vio desesperado Toño Rosario Es uno de los merengueros Más egocentristas Que tiene el país Ajá Primero porque ha ido al canal Y va con 300 seguridad Y para tú cruzar por el camerino Mira tú sabes lo que hizo Toño Rosario Una vez Bueno no él Porque también no podemos Echarle la culpa La seguridad que tiene Toño Rosario Que son 450.770 Con dos centavos Estamos en Santiago Haciendo un show Ay Dios mío ¿Cómo se llamaba el productor? No sé cómo se llamaba Creo que era el caballo Por subir a Toquicha Y ya tú lo sacaste No, no, lo saqué de antes Lo que pasa es que yo sé Lo que era Toño Rosario ¿Qué sucede? Que cuando íbamos para ese show A mí se me quedó un piano En el camerino Y ya yo me iba ¿Y qué sucede? Que en lo que yo estoy Entrando ¿Tú eres pianista? No, hacía Michael Jackson Y Stevie Wonder Pero Stevie Wonder Arrancaba con un piano Y después yo me transformé En Michael Jackson Y salía enfrente Se me quedó el piano En el camerino Y en el camerino Ya estaba Toño Rosario Y yo quería Para irme para Santo Domingo Era en Santiago Para irme para Santo Domingo Necesitaba el piano ¿Y qué sucede? Cuando voy a sacar el piano Que yo no puedo entrar Y yo, ¿por qué no puedo entrar? Saca un piano Eso no, porque ahí está Toño Rosario Yo, pero entonces ¿Qué voy a hacer? Entonces empeño Dame cuando me contó el piano Y me voy Y te lo dejo a Toño Rosario Óyeme Y así fue el canal Así van al canal Como fue Miriam Cruz Que me pusieron el mono en el pecho Porque creían que yo iba a entrar Al sitio de ellos Señores Los artistas Cuando van a un lugar No pueden tener un seguridad O no seguridad Que estén Coño Que no sepan Quienes son otros artistas Porque los artistas No somos delincuentes Yo no voy a ir Es que los artistas Los seguridad no están Para conocer artistas Los seguridad están Para cuidar Sí, pero tienen que tener Un maldito protocolo Toquicha no es artista Toquicha es ¿Cómo te sentiste Cuando viste Toquicha Ya heavy En Telemicro Internacional Y de todo? Yo, gracias a Dios No vi esa parte A mí me contaron el otro día Y lo subieron Error de la página De Telemicro ¿También? Error de la página De Telemicro De subir Pero cómpra el canal De subir La representación Gomedía ¿Tú sabes cuántos empleados Tienes? Pero tú tienes Tú no tienes Ni 0.5 Y no lo conoces Yo no sé Ni un muñiki Está bien Pero tú no lo conoces A todo Yo vi En lo que yo vi Pero Gomedía No puede conocer Todo lo que se hace En el tiempo que yo estuve Ayer con él Gomedía estaba en Dubái No importa Gomedía estaba en Dubái De Dubái no va a saber Que está Muy bien acompañado Alicustodio Te quiero Él lleva todo Gomedía es un tipo Muy inteligente Claro Y si él hace todo eso Tú eres muy inteligente Y si se lo gozó ¿Quién eres tú Para tú cuestionar eso? Se lo gozó Sí Se lo gozó Hay que ver ¿Cómo subió ella? Ella subió con su tema Su tema normal ¿Por qué Toño? Subió ¿Por qué Toño? Sí, no subió Donde tú Donde tú criticaste Yo no subí Donde tú criticas a Toquicha Y mismo te pasan a Toquicha Me la pasan por la cara Tú ves porque ellos no subí ¿Por qué ellos no subí? ¿Por qué? Primero porque Ese tipo de producción Algunas veces Tiene problemas con la gente Con los artistas Que van llegando Tienes problemas con Rene Brea Yo soy de la No, Rene Brea mi hermano No Primero Rene Brea Fue el primero Que me dio la oportunidad De yo ser uno de los mejores Presentadores ¿Por qué tú eres mal agradecido entonces? Junto a Daniel Salco ¿Qué mal agradecido? Dentro de los premios De Soberano ¿Mal agradecido le salí? Era el primer soberano Le saliste malo Yo fui el presentador Del primer soberano Fui al último Casandra Óyeme Y el primer soberano Y esa vez gané Tres veces Comediante del año Para que tú vas Con una paja de coco Que tú estás llamando Que tú estás hablando Oye lo que tú estoy diciendo No le debemos Abrir los medios A gente como esa ¿Qué está haciendo YouTube? ¿Cómo está el alcalde? ¿Cómo está el alcalde? Gritando Que le están tumbando temas Por plebería Por mala palabra Si tú quieres Vámonos a mala palabra limpia De aquí para adelante Para que tú veas Que no vamos a subir nada de esto Me están dando la razón YouTube Me están dando la razón a mí Entonces vayan y quémenle ¿Dónde está YouTube? ¿Dónde está yo? Tú que sabes de Red Y vayan Quémen a YouTube Porque YouTube está diciendo Lo que yo digo La vulgaridad La vulgaridad Mira La toquicha es esa Que dice que no la coge Hay mucha gente Porque la mujer que La mujer La mujer que adora a toquicha Es una vagamunda De golpe y porrazo Sí porque yo no puedo creer O sea el que piensa diferente a ti No, no, no La que apoya a toquicha Es una vagamunda Porque una mujer que te habla De leche Te habla de lo que hace Y utiliza código Inclusive hasta religioso No se tocan los temas religiosos Usted quizá pueda creer O no creer Pero ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el papa? No, no se tocan República Dominicana Es un país Es que cada quien entiende Un país nacido En el cristiano Hay cosas que yo No comparto de ellas Pero te digo algo ¿Qué? ¿Tú no comparte de ellas? Muchísimas cosas ¿Cómo qué? Pero dilo, arriégate Porque tú eres un doble cara De como muchos comediantes Que tú me has mencionado ahí Que no se la juegan como yo A mí no me importa Que tú no me apoyas Es que tú no eres Análisis de espectáculo No, pero no Ahora mismo con las redes Somos todos Somos cronistas de arte Somos cronistas deportivos Eso te ha arrestado Somos strippers Yo conozco muchas mujeres serias Que ahora mismo están haciendo All in fan Entonces esas mujeres No eran strippers Pero de que tú se abrió Y están pagando por las redes Aquí todo el mundo va a tener Mira, ya la delincuencia Va a ser virtual ¿Qué tú piensas De la música de Anuel? ¿De Anuel? Sí Yo pienso que Anuel fracasó En esta última generación Cuando estaba en la cárcel Era más bonito Era más bonito Cuando estaba preso Parece que él funciona Más preso Como un guito Son gente que Funciona más preso Que suelto Él se metió con Yailin Hizo unos temas El problema de Yailin No, no, no Se metió con Yailin Hizo unos temas Aquí en Dominicana Y cosas que a mí Me dieron vergüenza Y en Puerto Rico Me apoyaron Óyeme, Puerto Rico Que es la meca del trap Y fue que salió casi todo Y me apoyaron Señores, ni Puerto Rico Ni República Dominicana Se merecían un tema como eso Pero, pero Dame un nombre ¿De quién? De los temas No, qué sé yo Porque como yo lo oigo Tú estás opinando De algo que tú no sabes Como yo lo oigo Ellos lo que cantaban Era lo que hacían en la cama Que se lo ocupían Es que el trap Ha sido así siempre Es que ha sido así siempre Es que no debe ser así Nosotros no estamos preparados Para eso Porque tú eres trapero Tú no eres trapero Tú no le vas a poner Un cuchillo a un menor de edad Fauto, métete con tu comedia Este país Tiene una mente De menor de edad Nosotros no estamos preparados Como Estados Unidos Para afrontar este tipo Óyeme Tú sabes lo que tiene Muchos dominicanos En la cabeza ¿El qué? Tierra negra La tierra mocana ¿Qué es la tierra mocana? Que tú siembra un ladrillo Y se da una mata de ladrillo Todo se siembra Todo lo que tú le siembras Entonces ¿Qué tiene que hacer Que el Estado? Eso es el mundo Te digo algo Este país es bendecido Este país todavía Estamos en taparrabos Educativos Estamos en taparrabos Educativos Escúchame Aquí en este país No han llegado De que los no binarios De que una vaca De una mujer Señores Nosotros estamos bendecidos Por Dios Si tú vives en Argentina Tú te vas a morir el corazón En tres segundos En Chile Tú te vas a morir En dos segundos En España Tú te vas a morir En diez segundos Porque en España Tienen un proceso Aprobaron una ley Que los niños Que jóvenes de 16 años Pueden cambiarse de sexo ¿Tú apoyas eso? No, no estoy de acuerdo Entonces tú te mueres en España Aunque yo respeto Aunque yo respeto La autoridad que tiene Cada quien sobre su cuerpo Claro, no Tú respetas Lo que tú entiendes Porque tú no quieres Respetar la música De tu quicha Escúchame algo ¿Tú estás de acuerdo Del aborto? Escúchame No estoy de acuerdo ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque yo nací Pero espérate ¿Ya? Tú eres dueño Del cuerpo de una mujer No, estoy Bueno, y si la mujer Por ejemplo Viene un desbocero de estos De estos que creen Que son desboceros Te lo metió de un callejón allá Pipero de callejón Ajá, tú la apoyas Te embarazas a tu hija Un ejemplo Te estoy poniendo Algo hipotético Usted falló como padre Bueno Ya no hablé con nada Espérate Sí Espérate Sí Oye, oye que sucede Fallaste como padre Existe la influencia Porque hasta la hija De George Bush Hasta la hija de George Bush Cayó presa por el colimbo El mayor influyente De los hijos de uno Es el papá y la mamá Debe ser uno mismo Ay, sí ¿Entendiste? Ahorita te divorcias tú De tu madre O de tu esposa Hermano mío Y la niña que era un limbo Es un limbo Pero sigue siendo tu hija Yo nací criado en capotillo Yo nací nací criado en capotillo Y me casé en capotillo Vi todo tipo de cosas Vi todo tipo de cosas Y me casé en capotillo Y no me doblé el mano Porque tuve una abuela Tuve una mamá Tuve tíos, tías Que estuvieron conmigo arriba Padre y madre Entonces aquí lo que está pasando Por eso me preso como me preso Pauto, el problema tuyo Es que tú quieres Cargarle a la sociedad A la sociedad, no A la sociedad A los artistas La crianza de los hijos Sí ¿Por qué? Porque nosotros hacemos Como dijo Vicocí Nosotros hacemos Olvídate de Vicocí Hacemos comedia Tenemos que tener referencia Porque si no tenemos referencia De lo que pasaron por ahí Oh, pues vamos Pues yo no te puedo hablar De Framoya Entonces la historia se perdió No te puedo hablar De Roberto Casapo Tenemos que tener referencia De algo Porque lo que vivió Vicocí No lo viví yo Entonces él dice Él dice Nosotros hacemos música Para una juventud No está haciendo música Para un viejo Porque dime tú ¿Qué le llega a mi papá De 76 años? ¿Qué le va a llegar? El piripiropi Piripiropi Los tiempos cambian Los tiempos cambian Los merengueros Los merengueros no se actualizaron Los hijos míos Están fuera de ese código Mira que Porque estoy fajado Y tiene una madre buena Entonces lo que tú tienes que hacer Es agarrar Y decir a los padres Fájense Pero dime tú Una gente que sale Con una mesa llena de chicharrones Y vainas Para sentarse en una esquina Va a estar cayéndole Trae un carajito lleno de mocos Cogiendo por los callejones Y dándole con una goma ¿Quién es el culpable de eso? No Primero el sistema Que está trabajando para eso Porque una dejan El sistema Primero la cantidad De presidentes malos Que hemos tenido Malos que no No han tenido el corazón Conectado De las necesidades del pueblo Porque se han lucrado de ellos Principalmente el PLD Ok Principalmente el PLD Que ese es mi único señalamiento Que le tengo A nuestro presidente Abinader Que hasta ahora Todo se ha callado La operación pulpa La maricada esa que hicieron Se cayó Y no hemos visto Ningún resultado Con eso ¿Qué pasa con Si yo caí en preso ¿Qué pasa? Ya, caí en preso ¿Qué sucede? No, yo entiendo Que deben quitarle La mayoría del dinero Porque se supone Que tienen que devolver Una cantidad de dinero ¿Dónde están a su cuadro? Nadie sabe dónde están Ok Inclusive uno que se burló Que abrieron una caja fuerte Y encontraron plata O algo así ¿Tú lo viste el video de eso? No Ok ¿Y por qué tú Repites lo que dicen? ¿Por qué la gente dice Que yo soy un borracho? Porque ¿Quién me ha visto borracho? Y tiraron una cera A mí me dijeron Que yo estaba debajo De una tarima De que en Pedro Brand Fumando marihuana Con el hermano mío Y que yo quiero una foto Conmigo en Pedro Brand Pero que tú repites Yo soy un ovni Tú repites cosas Las fotos que aparecen Son borrosas Son borrosas O no aparecen Yo soy el pie grande Todo el mundo habla De pie grande Pero nadie está Una foto de maldito Tú te metes Con los chiquitos ¿Cuáles son los chiquitos? Sí Yo te voy a explicarlo Tú hablas de la influencia Tú hablas de estos quichas Que dicen Déjame hablar hermano mío Te fuiste con Gonzalo Y perdió Influente Y la mami Jordan Y que voy a dar 50 Y perdieron Sí perdimos Y ganamos nosotros Que no somos influencias No te has recibido El presidente allá No me has recibido En el palacio O sea tú Pero voy a ser diputado Por él Por el PRM Ok Tú hablando de diputado Yo estoy hablando de diputado ¿Tú quieres ser presidente? No yo no quiero ser presidente Ni muerte Yo nunca he dicho eso Tú ves que tú repites La cosa sin saber Tú repites la cosa sin saber Yo nunca he dicho Que quiero ser presidente ¿Ah no? No nunca Búscame un video No 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 Escuché eso Ah es que tú repites Lo que tú escuchas Era senador ¿Verdad? Senador Uno más para allá que yo Porque si yo me Si yo he cogido regidor Él coge diputado ¿Por qué quiere llevarme Un paso más adelante? ¿Tú quieres llevarme Uno más adelante? Síndico ¿Qué es que tú coges Si yo soy senador? Porque yo dije Tú eres un alfa Tú te compras uno tenis He comprado tenis de eso Tú eres un alfa Tú no puedes ver Tú eres Kiko Tú no puedes ver Que el chavo tenga nada Tú eres Kiko Tú eres Kiko Dale, dale Démela De diputado Ok Porque yo dije ¿Vos haces senador Y tú jalaste para diputado? No, no, no Yo soy diputado Tú jalaste para senador Mira, mi hijo ¿Tú qué quieres ser diputado? Que yo te voy a apoyar Vale, le tomaron la carrera A ustedes Tú y Toquicha Ok, ¿quién? Ni te acuerdas El de perra No te había escuchado Llevarlo en el millonario Está tranquilo Sí, está tranquilo Yo voy para allá Mírame Fauto Diputado ¿Tú quieres ser diputado? ¿Real? ¿O a una chelcha? Mira, ¿por qué? ¿Es real o a una chelcha? Respóndeme así, tranquilo ¿Cuál fue el origen De la palabra diputado En mi boca? Pero, ¿piensas ser diputado Sí o no? Oye, ¿cuál fue el origen Es en serio Sí o no? Primero, pero déjame Déjame hablarte Del origen Pero no me da con cuento Dime sí o no Oye, ¿cuál fue el origen De la palabra diputado En mi boca? Yo estoy viendo tantas cosas Que a mí me gustaría Para mi país ¿Y qué yo hice? Inteligentemente Porque no solamente Eres tú inteligente También uno puede tener Algunos vestigios De inteligencia Tú ya estás como empeñada Pero está bien No, no empeñar No, dije yo Yo quiero ser diputado Todo el mundo Puso atención a eso Entonces, ¿qué viene? ¿Qué me preguntan? ¿Por qué tú quieres ser diputado? Entonces, ellos entraron En el gancho Eso es el gancho Yo dije eso Para provocar La atención a la gente Después vi Que muchas personas Me estaban apoyando Tanto en las redes Personas inclusive Del área de la política Se han acercado a mí Diciéndome, Fausto Pero mira, si tú vas a tomar Eso en serio Sería bueno Que comenzaras a trabajar A buscar tu grupo de trabajo Buscar tu cosa Pan, pan, pan Comenzaron a hablar de eso Yo entonces comencé A tomar eso en serio Yo quiero esperarme Un tiempecito más Si yo veo la posibilidad De enfrentarme A un reto como este Que yo sé que me va a quitar Mucho tiempo de trabajo Porque soy una persona Que me muevo mucho Trabajo mucho Viajo mucho Hago muchas películas Y quizás eso me puede Estorbar un poquito Y yo creo que sí Debo asumir un reto como ese Tiene que ser muy en serio Porque yo no puedo Decir una cosa a la gente Aquí para salirle con mierda Allá adentro Como mucha gente Que han querido Mucha gente ¿Y tú crees que tú siendo diputado Va a cambiar nada en serio? Yo sé que no va a cambiar nada ¿Para qué tú vas a joder con eso? Tú sabes que yo voy a hacer Un fracaso en la diputación ¿Para qué tú quieres Porque la misma Juliana Me lo dijo Dice Juliana Fausto ¿Tú crees que ahí adentro Con la cantidad de personas Con la cantidad de personas Que hay Con la cantidad de diputados Que hay Tú vas a lograr Hacer un cambio Hay que ver Si te dejan Colocar una Una ley Quizás dura los cuatro años Sentado y no hace nada Y la gente en la calle Va a estar esperando Que tú hagas algo Yo no quiero brindar La expectativa Yo lo que quiero Es tener una voz Allá adentro Que sea diferente a la demás Fausto Me gustaría ¿Tú sabes por qué serías Tu fracaso como diputado? Saludo a Más A Más Y saludo a Wandy Número los días Mírame mío Porque yo soy apasionado No No es apasionado Es que esto de la diputación Para tú Un proyecto de ley Que tú quieras imponer ahí Sí Imponer no Sometelo a algo Tú tienes que legislar Entre todos los partidos Si tu partido No es mayoría Un ejemplo Y tienes que apoyarle también La misma bancada tuya Sí Que como tú eres un tipo Que aplasta Era un tipo Que no escucha Avasalla Yo no creo que nadie Te pase a ti Ni media ley ¿Tú crees? Sí De corazón Bueno Porque tú le das funda A todo el mundo Y ahí adentro Para eso está el medio Para eso está el medio Porque hay muchas cosas Que están pasando Y ahí adentro Guillao entre bomberos No se pisa la manguera Y tú eres el que más Pisa manguera del mundo Pero tú estás asumiendo Que la Cámara de Diputados O sea el Congreso Que tú bicameral El Congreso completo Son maleantes Que hay No maleantes Son delincuentes No maleantes No maleantes O sea no del país Si no No Si no que tú llegas Y si tú le dices ladrón A todo el mundo del PLD Los reformistas son ladrones Porque tú eres del PRM Y si el PRM no es mayoría Y tú quieres pasar una ley Tú eso tienes que Tú le estás diciendo ladrones Del PLD Dicen Es el peor error Que puede cometer cualquier diputado Entrar al Congreso O a un senador Como tú quieres ser Es que esa sí que funciona las cosas No pero tú no puedes entrar Vasallando Tú tienes que entrar con propuestas Pero que ya tú Ya tú estás vasallando Todo el tiempo Están entrando Lo que pasa es que Lo primero que vamos a hacer Es que los urbanos Vamos a financiar Que tú pierdas Bueno sí Eso puede ser Eso puede ser Eso es lo primero que va a pasar Vamos a un tundin Tundinero entre toditos Los urbanos Eso está hablado ya Te voy a decir algo Escúchame Déjame decirte algo Está hablado Está hablado eso Está hablado eso Pero la gente sería su mamá La gente sería su mamá Vamos a vasallar a los urbanos ¿Cuál es la circunscripción de Fauto? La número 3 de vaina Nosotros vamos a comprar Todo eso voto Para que tú no ganes Pero eso es ilegal No, no ilegal Porque aquí en muchas partes Eso es ilegal Comprar voto No, no ilegal Claro Es que ya está hablado Fauto Influenciar Eso está hablado Si yo llego Vamos a agarrar todo la mesa Y va a haber gente A los urbanos le va mejor Si yo llego Si yo llego Si yo llego a los urbanos Para que tú nos pases Si yo llego a los urbanos le va mejor No Porque yo estoy a favor de los urbanos Tú nunca Tú estás en contra de los urbanos Porque tú estás patrocinando La vulgaridad dentro de los urbanos Porque tú Te nutres de eso Yo no me nutro de eso Yo nunca apoyé a un urbano A mí no me importa Dame un urbano Un urbano de musiquita Que bonita Que te gusta a ti Que tú lo habías apoyado No, yo apoyé Bueno, yo apoyé A la misma toquilla Que hice un tema Creo que fue con Rosalía Creo que fue Con Rosalía Que fue un tema muy bonito Y yo, mira, por fin Me lo subí en las redes Búscame ¿El de Rosalía? ¿Te escuchaste la letra? No, ya tiene ahora Porque ya sé Pero el de Rosalía ¿Te escuchaste la letra? Yo he escuchado varios Pero el tema bonito por ese Pero ese es el que te apoyaste ¿Te escuchaste la letra? No, yo escuché el pedacito Que me subieron Ah, que te subí Y eso le subió Mira, esto va bonito Me gustó Ajá ¿Y tú escuchaste el tema entero? Me gustó ¿El mensaje? No, porque yo Cuando está toquilla Yo no me arriesgo mucho ¿Tú sabes cuál es el problema? Fauto Yo no subo la bocina Con mis hijos montados en un carro Fauto Fauto ¿Tú sabes cuál es el problema? Fauto Fauto El problema es No es ¿Tú le pones la toquilla A tu silla? ¿Qué? A mi hijo Sí ¿Qué edad tiene? Libre el verdrillo El hijo mío ¿Qué edad tiene? Me dice la mamá de Byron Que Byron escuche El rapero Más plebe De Alemania Y el de Francia Pero Byron no coge esa Con sus notas Yo no lo dejo ahí Y él habla con todos sus S No tiene problema Ni que se me hagan tatuajes Ni que se me hagan ganas de eso Cuando tenga algo Si van a salir malo Cuando lo hagan Claro Porque sea por motus propios Que sea por la pena de ellos Entonces Fauto ¿Te escuchas esta? Tú te enfocas mucho Lo mejor que le puede pasar a este país Que yo sea diputado Mentira mamá Ningún artista Va a ser mejor diputado Que yo Ningún artista Vamos a gastar un sueldo Oye Fauto Tú te enfocas mucho En las letras Pero no en el mensaje Hay bachatas aquí Y hay salsa Y hay balada Mátala En una sobre dos El tigre borracho Le dio De ternura Porque eres demasiado niña Pero empezaste Tan solo 15 años El mensaje brother Sí pero no comió No no Es que el otro Es que ella le hace insinuaciones Le dice que Entonces lo que pasa con Tokichi Ya lo ha dicho en entrevista Yo no hago música Para sus hijos Yo no lo hago ¿Y para quién ella hace música? Para su público ¿Y para cuál es el público de ella? El que entra a buscar Ella diga Mira señores Cada tema de esto Es para personas De 25 años Pero que ella lo dice Pero que ella lo dice Ella lo dice Sí pero que sucede ¿Qué sucede? Que ahora que en las redes Donde quiera cualquiera Cuando se vete Para Silicon Valley Donde están todas las Las centrales de las redes Twitter, Facebook, Instagram Y a una huelga ya Atención señores La gente que sirve De esta sociedad Cada vez que ustedes vean Es que tú no eres un referente Para decir quién sirve Y quién no Yo soy influencia Cuando vieron eso Me influencia que tú Atención Gente que sirve De esta sociedad Desde que ustedes escuchan Una persona que les agrade Con su letra Repórtenla Repórtenla Vamos a cerrarle el paso A toda esta gente Que están con comienzos Sí Vamos a hacer Repórtenlo Repórtenlo Gente Emma voy a hacer Un poloche ¿Qué hacemos con sus murritas Que pisotean minorías Con chistes? ¿Cuáles son esos? Sí que se visten de mujer No siendo mujer Y comienzan a ridiculizar A los gays Y todo eso No son minorías ¿Qué hacemos? ¿Tú lo has hecho eso? Claro Bueno si me vestió de mujer ¿Tú eres parte? Claro Soy parte de ese Pero nosotros Tratamos de mantener Cierto respeto con eso ¿Es respeto de qué? Sin hacerle esa Esa vulgaridad De discriminatoria Mentiroso El humor se nutre De estas cosas Relajamos con Con políticos Con el presidente De la república Hemos puesto de Mojigán Hasta A Biden Es una frecura No frecura no Lo que pasa es que hay ética Si tuvieran ética ¿Qué ética? Ética La mayoría no estuvieran Tumbando Los temas de YouTube Lo están tumbando Sí Sigan con la plebería Voy a ver que no van a Hay aquí ahora mismo urbanos Que no generan Un solo peso Si no es por streaming Y no se atreven A tirar la vulgaridad Mira el mismo mayor El mismo mayor Iba bonito Limpio Bien bonito Ahí se metió A ser vagomodería Y plebería ¿Dónde está el mayor? Aquí la gente no lee No Realmente Vamos a promover cosas así Una cosa Fauto ¿Por qué el reperpero? ¿Qué tú piensas de ese programa? El reperpero Gracias a Dios Que lo sacaron ¿Pero tú nunca lo criticaste? Sí, claro Siempre dije que estaba mal Siempre Mal, mal Yo estaba en el reperpero Y me salí Pero no Beba Roja se salió Pero no No lo machaqué No lo machaqué ¿Por qué? Porque Gomedías Te dio un suple Si me preguntaba Bueno, Gomedías Una de las personas Que me dijo que no sea diputado Que no quiere que me meta en política Y me lo dijo de mala forma Desde Dubái Porque le llegó No sé si el mensaje le dijo Me lo dijo Señor Estamos sopesando eso Me lo dijo Háblame del reperpero ¿Por qué tú no criticas? No, no, no Yo creo que el humor del reperpero No debió existir dentro de Telemicro Porque ese no es Telemicro Y por eso Por eso salió Entonces ¿Qué tú crees? Eso fue bueno De René Brea De René Brea se la doy ahí ¿Por qué tú crees De extremo extremo Que lleva a Urbano todos los días Lo que tú no quieres que lleven? No, yo sí quiero que lleven a Urbano No, pero Solo mismo que tú critiques Ellos van ahí No, pero yo creo que tú ¿Cuál es el tratamiento Que le dan a Urbano de eso? Déjame ver ¿Cuál es el tema Que tú vas a poner? Y ese tema Tiene que ir materizado O ¿Cómo le llaman? Rayado Rayado Es que no importa Porque ya la gente Se lo sabe Sí, pero no sale Mientras tanto por ese canal No sale así Yo estoy claro Pero como quiera sale Se vive de los artistas De los artistas Se vive de los artistas Porque eso es un programa Que es de invitados Por ejemplo Mira porque Yo trato de no llevar invitados Yo llevaba el taxi Y yo lo quité Ok Yo lo quité Porque yo dije Porque me estaban señalando con eso Sí, pero tú te haces dinero Llevando artistas Yo no me hago dinero Yo gano lo mismo en Telemicro Lo mismo siempre El que gana es el canal Por su YouTube Por sus cosas Se gana el canal Yo gano lo mismo siempre Yo tengo Tengo 20 años No 20 años no Vamos menos, menos 10 años ganando lo mismo Yo no le he ido a pedir aumento 10 años ganando lo mismo ¿Cómo está tu salud? Mi salud está más o menos Más o menos ¿Tú no crees que llevas tanta vida Y tanta vaina que te has jodido? Quizás eso ha sido Aparte de la La depresión La depresión Estoy solo Estoy solo No tengo que compartir Yo voy a mi casa No tengo con quien compartir No tengo quien decirle Mami, miren Tengo una canadiense Por ahí tú no estás solo Una canadiense que viene el día 3 Dios mediante Que escuchó que estaba soltero Y que estaba enfermo Y dice tú necesitas que te cuide Y viene Compró su vuelo No le voy a decir que no Porque viene ¿Tú no crees que llevas tanta vida Que te tiene así? Puede ser Puede ser Yo soy una persona infeliz Amé mucho Amé mucho Entregué mi corazón a alguien Que sabe quién es Ah, pues entonces Te estoy sincera Esa es la culpable Que todo lo mal del urbano Lo entregué de una manera Bueno, quizás la falta de ella Provocó que yo tenga tiempo O se metió con un urbano No, yo no sé si estará casada No sé Porque no tengo comunicación Con ella Después de que nos dejamos O una valla Porque yo trato de alejarme Yo no tengo comunicación Con la madre de mis hijos Yo tengo comunicación Con mis hijos O tú tienes problemas Sí, soy yo el malo Claro Cuando hay 5 o 6 personas Que están encima de ti Soy yo el malo ¿Tú no puedes señalar entonces A las otras? Tengo que señalar Aunque dicen que cuando tú señalas Hay 4 dedos para atrás Entonces es porque tú no te sanas Y después tú señalas Fiera, yo tengo que señalar Lo que yo entiendo que está mal Porque tú estás mal Y por qué Dame señalarte Tú estás mal Sí, yo estoy mal Tú estás mal Yo estoy mal Marta Morena Oye, ¿cómo te acuerdas de eso? Y Marta Indy Y Marta Albayna Bueno, señores Yo lo que entiendo Es que yo soy un ser humano Que trato Pero yo soy un fracasado social Porque cuando una gran cantidad De personas Cuando tú dices No estoy de acuerdo Con que se promocione La marihuana La droga Lo que sea Me digan a mí Yo no estoy de acuerdo con eso A R tu madre Yo no estoy de acuerdo con eso Y me lo digan a mí Pero yo soy el que estoy malo Pero yo lo digo La gente me dice lo mismo Que estén en el cuarto bachillerato En inglés Que no me pasen Mierda para la matemática Que sepan inglés Porque ahora mismo sí La matemática es programación Y todo eso Que cuente Uno, dos y tres ¿Cuántos? Hay cien pesos ¿Tú sabes que hay cien pesos? La computación lleva matemática ¿Tú estás loco, Fausto? Que sepan inglés Que sepan inglés Allá hay muchos ñames En Estados Unidos Que no saben matemática Pero dominan inglés Tienen mejor trabajo Que es un erudito Sí, el inglés es importante Pero la matemática Es más importante Teoramos de Pitágoras Teoramos de toda esa vaina Que es geometría Y allá están fajados No, pero que eso es importante Para la programación Es importante Pero que se enfoquen más En el idioma En el idioma ¿Qué fue lo que dijiste? En el idioma Sí, lo puedo poner así mismo Te lo puedo poner así mismo Yo estoy más de acuerdo No, pon el huevo Yo estoy de acuerdo más Que mis muchachos Aprendan inglés Porque es un país Que se nutre mucho En Estados Unidos Y tenemos una familia Y todas las empresas Están en Estados Unidos Que sepan que Uno es matemático excelente Yo no soy un matemático excelente Yo no te sé De teorema de Pitágoras Pero entonces yo soy Más céfalo todavía Porque no tengo No sé en inglés Ni sé matemática completa Pero si yo aprendo inglés Con el ching de matemática Que tengo en la cabeza Que se quedó por dos en cuatro Y yo con eso resuelvo Mira, el montococho Que llegó a USA Está aprendiendo inglés Y es muy importante El que un matemático Porque cuando aprende inglés Va a estar de un McDonald's De un McDonald's Y si el tipo es organizado Como tú Porque tú no eres un poquito Tú no eres matemático Y mira todo el dinero Que tú tienes Pero contrato matemático Te he escuchado maticando Un poquito el inglés ¿Tú sabes un poquito el inglés? Pero contrato matemático Tú manejaras el inglés Nadie te aguantara Te estoy sincero Y todo quiche haciendo ñame Maneja el inglés Tú me estás diciendo Yo me siento por debajo Oye, Tori, oye Tú me pregúntame ¿Tú quieres ser un tipo Que hable mierda En un podcast O tú quieres ser Un genio en matemáticas? No Yo quiero ser un genio en matemáticas ¿Tú ves? Yo ¿Qué tú crees? ¿Que yo voy a ser matemático? Porque yo voy a hacer Muchos software Voy a hacer muchas cosas Que puedo detectar el cáncer Una manera que no tenga Que puyate y todo Puede ser Pero hablando inglés nada más Puede ser Tú lo que vas a hablar es Pupu Puede ser Pero mira Con un 50% Que maneja la matemática Con eso tenemos del mundo Son 7 mil millones Que hay de gente en el mundo Mira, Fauto Vámonos con esta Dele en a me gusta Saquen un segundito Saquen un segundito Váyanse para el inglés Yo no sabía Que esto iba a ser tan candente Un segundito Dele a me gusta Manden a gente para acá Señores Que somos 16 mil Saludo a Jeumer Jeumorel Jeumorel En el super chat Saludo a mi gente En el super chat Dele en a me gusta Somos 17 mil Fauto Una vaina Tú jodiendo Que la vaina de la diputación Que tiene que lo otro Retomando ese tema ¿Cuántos artículos Tiene la constitución De Dominicana? Que se yo Tú quieres ser diputado Claro Y tú no sabes Cuántos artículos tiene Claro Perfectamente Porque no es una ley Sin económica Que yo no pueda No pueda ser diputado Simplemente Yo quiero ser mecánico Tú tienes que saber Si yo quiero ser mecánico Claro Yo tengo que saber La culata Claro La vaina del aceite Tú quieres ser diputado Y no te sabes cuánto Hay una constitución Tú sabes que un diputado Es un equipo No es una sola persona Primero Si yo tengo la oportunidad Tiene que saber De cuántos artículos Tiene la constitución Hay cosas que yo quiero Que se hagan Y he descubierto De lo que he ido preguntando Que están Las leyes para eso A mí me dicen Que ese sistema Del inglés Que está propuesto De que una ley Donde Un bachiller Tiene que ser Por lo menos Tener el inglés Eso está en la ley Lo que pasa Es que no se ejerce No se le hace la fuerza A eso Ok Por ejemplo Yo tengo muchas cosas Ideas ¿Y por qué Le mandarle funda A tu quicha Que no te embala Y le manda funda Al incumbente de educación Dale duro Todos los días Yo entiendo Que hay un problema En el sistema de educación Pero Critica eso Aquí hay materias Que no son necesarias Hay materias Que simplemente Están llenando currículum Sí Pero hay materias Que no son prioritarias En esta sociedad Que ya cambió Como tú dijiste Hay cosas que ya no necesitamos Hay cosas que se han sacado Por ejemplo Mira aquí se puede colocar Morales cívicas Se puede colocar de nuevo Que se ha sacado Totalmente Se puede poner La de la región Se la doy A mucha gente La religión Yo creo que debe ser De libre albedrío De las personas Porque hay gente Que quieren ser musulmanos Hay gente que quieren ser cristianos Hay gente que quieren ser católicos Ya eso sería como muy Focalizar en una cosa Y obligar a la gente Que se vaya por una sola región Yo creo que la gente Tiene que tener La oportunidad de elegir La religión que quiera Eso es como los tatuajes Si usted quiere hacer ese tatuaje Se lo hace Si usted no lo quiere No se lo haga Que yo quiero Que se hagan en las leyes Aquí hay millonarios Que tienen Oye por eso Que yo no voy a cruzar También Ni siquiera por los Urbanos hay Aquí hay millonarios Que tienen edificios Que son Que son Un asidero de paloma De mierda de paloma Y están en zona céntrica En zona turística Y dice que porque están Intervenidos O porque están en Europa No le ponen en la mano Entonces Es un país que Mira el conde peatonal El conde peatonal entero Que era Que era que todo el que quería Sentirse De clase media De media hacia arriba Iba el conde peatonal Y que pasó Es una casa de mierda De paloma Hermano El dominicano Un sitio como ese El dominicano pobre Se empoderó Yo recuerdo antes Que cuando tú pasabas De curso Escuchen esta señora No sé si vivieron Yo tengo 41 años Mis contemporáneos Saben lo que voy a decir Los muchachitos pobres De los barrios Cuando pasaban de curso Te decían Te voy a llevar al conde Tengan acceso A los celulares Que tú dices Para mostrar Lo que ellos entienden Y su vida En su entorno Y toda su vaina Eso es lo que está pasando Fausto Yo subí un video Esta mañana En nuestra sección De buenos días Desayunaron De una joven Que se autodenomina Poppy Poppy es una persona Privilegiada Económicamente También También de educación Y todo eso No Prínvase Poppy quizás Tuviste que llevarlo A la 42 Para que sepa Lo que es la pobreza No la había llevado Con un año al niño Sí bueno Pero ya Eso es bueno Que yo lo dejé ver Sí pero lo llevé Mira Fausto Entonces Fausto Esa muchacha ¿Sabe que hizo un video? Porque hay Muchos mundos O sea En este país Hay muchos Sub países Y con diferentes Burbujas Cada uno Y te voy a explicar No no Te voy a explicar Esta joven Hace un video Desde un carro Acompañando a una amiga Montarse en el metro De Santo Domingo Un metro nuevo Limpio Ordenado Organizado Igualito que el de España Mejor el metro Que el de New York El de aquí El metro de República Dominicana Mejor que el de New York Más limpio Y todo Más limpio Y todo Y ella comenzó A mirar a la gente Así Rarísima La muchacha Y dice Que ya hay ratones Aquí en el metro Señores Oye Esos son los que estudian En los colegios caros Que le dan la educación Full Y todo Cosas que se le ha negado Y que no ha tenido acceso La mayoría La mayoría de estos muchachos Que tú Le das su fuetazo O sea Para que tú veas Que también hay un submundo Que uno no conoce Y hay unas burbujas Que viven otras personas Que nosotros no vivimos Fauto Hay un clasismo aquí Rampante Sí Fauto En la República Dominicana Estoy de acuerdo contigo Aquí no hay racismo Hay clasismo Tú puedes ser Verde Verde Acetileno Y si tú tienes cuarto Aquí Te tratan bien Sí Te tratan bien Sí Si tú tienes cuarto Verde acetileno Si tú tienes par de millones de dólares Aquí te tratan bien Eso es lo que crea la ansiedad Más bien no te acepten En ciertos círculos Y eso lo entendemos Sí, te crean la ansiedad Eso es lo que crea la ansiedad Todo el mundo quiere ser Todo el mundo quiere tener El carro alta gama Todo el mundo quiere tener Porque eso es lo que se le ha vendido Pero ¿Cómo lo quieren tener? Como no han podido educarse No han tenido acceso a la educación A nivel de mucha gente No han podido penetrar A esos lugares Kelvin Omar Rosario Eso La vaina de los carros De la joya y todo Eso lo ha vendido el capitalismo Claro Claro Eso no lo ha vendido la gente Lo ha vendido el sistema Las grandes empresas El cerebro de tierra negra Tierra mocana Que todo lo que se le siembra Eso es mundial Fausto No Sí, Fausto es mundial Pero ven acá Estamos hablando del mundo Fausto es el mundo Estados Unidos ¿Cuántos metros cuadrados Tiene Estados Unidos? Una inmensidad Es un continente completo Pero ¿Qué es? Dime tú Los mexicanos que somos 13 millones de personas Y estamos hablando Que educado, educado Vamos a ponerle un 30% Y me estoy yendo lejos Aquí nadie está educándose Aquí son pocas la gente Tú te metes en la OAS Yo vivo al lado de la OAS Y yo quiero que tú veas ¿Cómo era la OAS antes? Que tú para cruzar por ahí Cuando salen esos estudiantes Tú no podías cruzar Porque eres un hormiguero De muchachos buscando un futuro Ahora todo el mundo Está metido en otras cosas Es que hay más universidades Y hay más universidades privadas Y toda esa gente Que se gradúa entonces Explícalo Pero hablándote de eso Con la relación a la popis Hay muchos popis Que tienen una mala educación extrema Que ven a los pobres Como los elefantes Que ahí mira un pobre Como los elefantes Ahí mira un pobre Fauto Hay popis que son Más delincuentes Que tigres que atracan en la calle Mi vida y las tuyas son popis En estos momentos ¿Dónde vivimos nosotros? Nosotros tenemos Tú no eres popis Nuestra vida es popis Nuestra vida es popis Semi popis ¿Dónde vivimos? Tú eres la zona universitaria Tú eres semi popis Te digo que es popis Porque nosotros No te guste Hace tiempo que no veo No No porque tú no eres popis A ti te relacionan con un popis No gracias a Dios No gracias a Dios Yo quisiera ser popis Yo no Yo quiero ser Santiago Matías Freddy y Capote No Freddy no Se te ha cogido Con coger a Freddy en la boca Pero vamos para una parte La vaina Suelta a Freddy Una vaina Fauto Tú te memorizas Hasta cuatro griones De películas A veces Al año Tú eres un monstruo en eso Entonces ¿Por qué tú no te memorizas En tu cabeza Un tipo que No es un resentido Como tú Soy un resentido De la sociedad No eres un tipo que era un fracasado social Como tú Como dijiste Y un tipo que no tiene ansiedad Ni depresión ¿Por qué tú no te montes En versiones arriba? Tú que eres actor No es que yo decidí No ser hipócrita en este medio Porque no quiero Sumarme a tu A tu A mi qué A tu corriente La corriente Pero el tipo menos hipócrita Soy yo en este mundo Yo Yo sí digo lo que pienso A la corriente a los foquistas Yo sí digo lo que pienso Dejar que la sociedad Lo que pasa es que yo digo Lo que yo siento Pero de forma bacana No, yo quiero colocar el río Que venga en vía inversa Tú lo que quieres Que fluya todo Que fluya todo Porque tú tienes una temática No, es que yo no me voy a volver loco Como la mayoría de los soldistas Tú te vas a morir Fautomático Y vas a seguir el mundo girando Vas a seguir girando Normal Pero fue una voz Tú no eres un superhéroe Tú no eres un superhéroe Fue una voz en el desierto Fue una voz en el desierto Que con tanta chapa No podían bailar las menores de edad Porque el tema no Lo señalé Estamos de acuerdo Pero me lo chacaron a mí Cuando Fuiste tú que lo metiste preso Porque a ti te siguen muchos fiscales Muchos fiscales te siguen No que sé yo Y vienen Muchos fiscales te siguen Y soltaron Y cada vez que mencioné Cuando vino la muchacha esta La barbillona Que le bailó al niño atrás Dice Ay, mire Tú eres un rico de vaina Que también yo estaba No lo apoyamos eso Está bien Señalándome Entonces Yo lo que hago Que veo las cosas Y digo Eso está mal Cosa buena que yo estoy Por eso te dije a ti Que tú has ido mejorando Porque te has ido nutriendo En esta plataforma De gente Que está haciendo Lo que tú quizá no haces Pero tú pagas para que lo hagan Y eso está bien Porque eso está bien Hay gente que son Que tienen una vida mala Pero agarran en el barrio Y le hacen una casa A un A un infeliz que está allí A que hay una enferma por allí Hay un transformador Que lo buscan Y tú dices Coño El tipo no es 100% malo El tipo todavía es salvable Ahora mismo Tú no estás en la misma posición De cuando arrancamos a discutir De cuando nos metimos en templetos Allá en Puerto Rico Que llegó a Puerto Rico eso Que estaba implicado hasta Molusco Que estábamos hablándonos Con relación inclusive a Molusco Un saludo a él Donde quiera que esté Aunque no me hable Ni me llame Nadie quiere saber de ti Nadie quiere saber de mí Porque le digo la verdad A la gente en la cara Le digo la gente en la cara Lo que pasa es que tú pones Un ejemplo Yo me voy a joder Tú pones un mensaje bonito Lo que tú quieras En las redes Sí Y nadie te hace caso Tú criticas a una gente 2000 comentarios Y tú te volviste adicto A la atención No Lo que pasa es que ustedes Han generado No, no Usted se volvió adicto Es que nadie te ha dado Un diploma a ti Ni una licencia De que tú tienes que criticar No, pero ¿Quién te ha dicho Que tú eres dueño del género urbano? Hay mil cosas aquí Que tú deberías criticar Que no criticas Pero ¿Quién te ha dado a ti El diploma de que tú eres dueño Del género urbano? Yo nunca he dicho eso Bueno, cada quien Pero parece sí Porque tú dices que Yo lo que trabajo ya El lápiz te odia Te odian Lo verdadero es duro Duro, duro te odia Te digo por qué no me odian Y que se quedaron duros Se quedó duros Te digo por qué me odian Porque no aceptan El progreso mío Ahí también Ahí también No lo aceptan Nadie es grande A mí me critica Nadie me señala A mí nadie Yo no vine a un tumbonete Y dije Porque te tienen como un loco Te tienen como un loco Así le decían a Jesucristo Y caminó sobre el agua ¿Y tú te estás comparando Con Jesucristo tú? Caminó sobre el agua ¿Te estás combinando? Caminó sobre el agua Vamos a una piscina A ver para que tú camines Estoy en el mismo WhatsApp De Jesucristo Estamos en un grupo ahí Porque Jesucristo Es que determina ¿Qué te aporta A la sociedad Además de risa? Aparte de la sociedad Bueno yo soy un ente Que simplemente con existir Ajá Yo soy la esperanza De muchachos de barrio Ah donde Que han salido limpiamente De un callejón Nadie quiere ese Fautomata Respalda a Mario Montes No ahora mismo ya El humor no funciona Primero es todavía Uno de los géneros más limpios Porque no creo Todavía no encuentro Un comediante real Consumidor de estupefacientes Ni delinquiendo por ahí Gracias no he encontrado Ningún escándalo Ni preso No hay todavía Un comediante preso Por ahora Y son seres humanos Que andan buscándose la vida Entonces yo creo Que yo puedo ser un referente En cuanto a chicos Que quieren hacer Si todavía quieren ser guerreros Como yo Que trabajen el humor Que la gente cree Que nosotros no somos millonarios A través de hacer De hacer comedia No Nosotros hemos ganado Algunos pesitos Porque Se ha generado Esta cuestión Del cine dominicano Y el cine dominicano Le debe mucho Al humor dominicano Le debe mucho A un Remo A un Miguel A una Chede ¿Tú entiendes que el cine dominicano Es un grupito Que se ha beneficiado Jebis He hecho rico Sí Realmente sí Es un grupito No es mucho rico ¿En qué ha beneficiado Esa ley de cine En el país Real 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 Tú sabes De que tanto empleo Eso es cotorra La música urbana Genera más empleo Que el cine Cuando tú veas Lo que una película Tú sabes Que una película barata Son 65 millones Y atrás de esa película Hay 200 empleados Están inflados los precios Una película mala Que hay cámara aquí Que podemos hacer 60 películas así Y la hacemos Con 2 millones de pesos No puede costar 65 millones Lo malo y lo bueno es relativo Lo malo y lo bueno es relativo Es relativo Lo que es malo para ti Llévate de mí Las cámaras que yo tengo aquí La Lumix Esta que yo tengo Yo hago 60 películas Y no me cuesta 65 millones de pesos Es un atraco Un cine no es con cámara Un cine es un director de fotografía No importa Un cine es un continuista Hay videos urbanos Que son mejores que 100 películas No, pero no tiene continuidad Mal hecho Mal iluminado El tiro de cámara Eso es subjetivo Lo mal hecho Lo iluminado está mal hecho También es subjetivo Porque el que sabe de cine Que sabe de cine La gente va a ver la vaina Y no dice que eso se dobló Claro que sí Claro que sí Porque no es posible Que yo estoy hablando contigo Con este vaso así Y de pronto Que tú vengas y me miras para acá Ya yo no tengo el vaso en la mano Porque falló de continuidad No, eso es un fallo de edición No, y de continuidad Escenografía Maquillista Logística Luces La música urbana Genera más oportunidades Que el cine Y no tiene una ley Mira Mira Tú no sabes lo que es eso Oh, te sale sudado En un tiro de cámara Y en el otro te sale seco Óyeme Te salen con un cigarro De este tamaño Escríbelo Una picadera En una picadera En el presupuesto de una película Aquí Tres millones de pesos Una picadera No, una picadera Están por seiscientos mil pesos Oye ¿Y qué picadera del diablo es esa? Seiscientos mil pesos Pero son Son menteros ¿Y qué picadera es esa? Son cien gente Un jabalí Fue que picaban Fue Son cien gente Están los transportes Están la logística Están los extras Oye Fácilmente una película Involucra Más de quinienta personas Eso no se lleva Pero sesenta y cinco Cien millones de pesos Un clavo Y además no es que No lo dan a nosotros Es un convenio Entre empresas Que tú sabes de impuestos Empresas que reportan impuestos Entonces te digo Y hacen una negociación Que en vez de pagar los impuestos Se van por la vía del cine Se van por la vía del cine Apoyan el cine Mal invertido Hemos avanzado En el cine dominicano Hay mejores técnicos Hay mejores actores Hay mejores guiones Y hay películas más malas Más malas también Y yo he hecho muchísimas películas Con menos tecnología Nadie ha podido superar Pelicos ripiados Ni los zanky-panky Ni los tomando Yo he hecho películas Que a mí me vergüenzan Claro Y no te voy a mencionar Ninguno para no entrar en contra Miren esta Una experiencia mía Novelas a los focos Que tiene 3, 4, 5 millones De views en YouTube Yo tenía un guión Era en la cabeza O sea La vaina central del guión Y los diálogos Eran improvisados Y todo La popi con bullying DJ Topo Enamorando a Diana Bell Y eso tiene millones de views Y son producciones De 50 minutos De 50 minutos Y yo no gastaba 30 mil pesos Y es casi una película Yo no entiendo Cómo se gastan 100 millones En una película No se han ganado un premio Ni Bocachico Una película aquí De este país No ¿Cuáles son los avances? Con un grupito Se echa a los cuartos Ah, pero mira Entonces denuncia eso Fauto No No lo denuncia Porque tú te beneficias De esa corrupción No, porque tú eres a favor De la empresa No, de la corrupción Esto es una industria De que esos cuartos De que esos cuartos Del empresariado Que puede ir a hospitales A educación Para mejorar Esto Esto es una industria Se va a un grupito Que se ha hecho riquísimo Con el cine Se mete a cada uno De los rodajes Alicia A ver qué es lo que hay Hay problemas Se ven Claro que puede haber Su rejuego Claro que puede haber Su rejuego Claro Tú lo sabes Que rejuego En todos los mercados En todas las producciones Tantos radio Al salabó Todo el mundo Tiene rejuego Al salabó Todos los empresarios Tienen rejuego Va a seguir Pero esto es una empresa Que genera mucha comida Somos dominicales Nos sabemos todos Mucha comida No genera más Que la música urbana Hay gente que le han cambiado La vida en el cine No nos representa Ante el mundo El cine tampoco No Ni en España De que tú digas Vamos a ver una película dominicana Vamos a ver un artista dominicano Vamos a ver a Toquicha No, Toquicha no Vamos a ver en los festivales A Toquicha Yo espero que no digan De donde ella es Porque Toquicha es más Que el cine dominicano Yo espero que no digan No es más que yo No es más que yo Porque Toquicha va a morir Y va a dejar Una historia en este país Que no va a ser bastante agradable Mentira Sin embargo fácilmente Yo te puedo a ti Coño Que fácilmente mía Va a haber una calle Y de Toquicha no va a haber una Coño Respetame coño Va a haber una calle mía En este país Y no va a haber una calle De Toquicha No va a haber una calle Del Alfa Mira Fausto No va a haber Ni un callejón Va a haber No nada Va a haber No Va a haber Hay calle de Freddy Hay calle Hay calle Que tú ganas Muerto Sin embargo Es que hice mi trabajo Como ente social Yo no me lo estoy ganando Suave Pero para mi señora Yo estoy ganando dinero Callao Callao yo me gano mi dinero Yo no digo El padre Rogelio Que se ha fajado en este país Pidiendo nombre de calle Lo tuyo es egocéntrico Un ego Y la iglesia lo movió Te digo algo Hasta la iglesia corrió Te digo algo Tú lo que te has dolido Es que los urbanos En este país Se han buscado más cuartos Que tú ya Y que los muritas Claro Y yo le Le desbarató Por cada urbano que nace Hay un delincuente menos Por cada urbano que nace Hay un delincuente menos Y eso está bien Eso está bien Porque yo no quiero un delincuente Yo quiero llegar a mi casa Y que no me atraquen Como quieras Si en los atracos Es que no puede haber Dos millones de altitas Ahora lo hay Ahora lo hay Todos somos altitas ahora Porque ahí afuera Yo veo carajo Que se me apareció Dilele los foques Que yo tengo dos temas Yo soy altita Eso es que no tiene el físico De ser pelotero Porque antes aquí Los muchachitos del barrio Vamos a ser peloteros Porque vaquebolita no tenemos Pero Manolay Métete a YouTube Para que tú veas Que te interrumpan Un programa que tú estás viendo Para meter un video De un nuevo exponente Pero eso está bien Eso es economía Eso es cultura Como el cine Como el cine De un grupito Cada quien tiene el arte Que se merece Entonces yo creo De un grupito conjunto Yo creo que el cine Merecemos la vulgaridad Porque hasta ahora No tenemos una educación Para poder lograr eso Yo creo que la música urbana La vulgar En estos momentos Es la dueña La dueña de esta sociedad Aquí Juan Luis Guerra No cabe Aquí no cabe Dierrera Aquí no cabe Toño Toño El mismo Toño Que ya se me salió de corazón Y esta fue la segunda Que le aguanté a Toño Aquí no cabe Aquí no cabe La letra limpia Mira como está Moza Raneando por ahí Tiene su cuarto Tiene su cosa Pero está raneando Porque no pongo un tema Los temas de Moza Son limpios Y chimbala es allá afuera Que está pegado Y sin embargo Cada vez que lo ponen En una discoteca Me siento demasiado feliz Todo el mundo brinca En una discoteca ¿Y por qué no lo ponen Diario? ¿Por qué no lo ponen Diario? Vamos a enfatizar eso Reporten Cualquier persona Que usted ve en las redes Aún sea yo Una cosa ¿Por qué tú no subiste Lo que Tokicha hizo En La Hayo? ¿Qué hizo ella? No sé Y una charla Le llevó cena Comida Le hizo una carta Muy emotiva Motivándolas A que cuando salieran De prisión Esas jóvenes Que están Esas damas Que están en prisión Sean útiles Para la sociedad ¿Por qué tú no te hiciste Yo no creo que ella Sea el referente También está mal No creo que ella Sea el referente Para aconsejar Igual que tú Es que tú no eres El referente Para aconsejar Fauto Claro Tú no eres referente Para aconsejar A esta joventud Que me está viendo ahora Dejen la droga Por ejemplo No uso droga No nunca Soy referente de eso No A mí que me lo diga Un adicto Que lo haya vivido No, no, no Jamás Tú no Tú no puedes decirme A mí tú tienes que decirme Deja el robo A mí no me importa La vida que haya llevado A mí no me importa La vida que haya llevado Porque hay gente Que se ha agarrado Porque su papá La traicionó Porque fulano La violó Porque fulano Entonces nosotros La sociedad de ahora Tenemos que pagar Lo que te pasó En el pasado Mierda para tu pasado Nosotros no queremos Tu basura Nosotros no queremos basura Igual que tu vibra No la queremos Fauto Tu basura de vida Tampoco la queremos Yo estoy jodido Pues entonces no la queremos Sentimentalmente estoy jodido No nos transmita eso Que una mujer Te haya herido la vida Y ya Tú te convirtiste En un tipo ya En el gris del mundo No merecemos eso La sociedad me jodió la vida Techi Alvelo Felicidades a su hijo 10 años Techi, felicidades A tu bebé Mira, Fauto ¿Cuánto que tú le deas a Correa? Tú le deas unos cuartos Diga, a Correa A Correa No, yo no le debo dinero A Correa Págale Yo no le debo a Correa ¿Cuál le dio con Correa? No, nunca le debo a Correa ¿Cuál le dio con Correa? No, no, no Era, no, ni nada Ya le dio con Correa no fue Pero tú te debocaste con Correa ¿Tú quieres ver cuál fue El problema de Correa? Pues yo soy un tipo Que no tengo un problema Tú le debo a unos cuartos Eso es lo más chulo Porque yo soy el Yo soy Yo soy el tigre más abierto ¿Cuál fue el lío de Correa? ¿Fue en Elbron? ¿Qué pasó en Elbron? En Elbron, en Manhattan Fue en Manhattan ¿Tú has ido a 809 Lounge? Sí, un día fue Sí ¿Tú conoces esa zona dominicana? Full Sí, claro Los americanos son los patrocinadores Que la están buscando bien Serio, trabajando duro Óyeme Sí Yo estoy en Elbron Con mi equipaje Porque nos vamos para Estados Unidos Vamos para Santo Domingo Volvemos de Estados Unidos para acá Ajá El vuelo era a las 6 de la tarde Yo salgo de Elbron A la 1 de la tarde A comprar una cosita Para llegar con algo Para mí, para la familia Y llego Me llama Cirilo De 809 Lounge Y voy a donde Cirilo Cirilo cerró 809 Lounge Ya no está Ok Él está haciendo un Como le llaman Un local para actividades Como boda Como cuestiones políticas Le conviene más Y Y puso su negocio enfrente Más tranquilo Más relajado ¿Y qué pasó? Me invita Cirilo Invita Harry Ramir Invita un grupito Y ahí estábamos La gente de Tremu Tremu Y yo sentado ahí Salí temprano Sí Yo entendí en ese momento No lo calculé bien Que yo podía Devolverme Dos y pico Dos y media Bron Media hora Y arranqué Todavía para Yo ni iba a tirar Ni maleta Y mi maleta Era de mano La vaina fue El viaje al aeropuerto El lío El viaje al aeropuerto Ganamos un dinero Cómodo 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 Veníamos con la paca Pero todo Todo se desgranó En ese pedacito Y cuando va Donde Cirilo Cirilo Y yo estamos Tomándole un boquito De naranja Como me lo estoy tomando Yo contigo ahora Que es el trago Preferido mío Y estoy hablando Con Cirilo Sobre un proyecto Que él quiere Inaugurar El espacio Que está haciendo Con nosotros Hace un show ahí Para que también La gente Sepa que se puede Hacer show ahí Se alquila para show Yo no está bien Y yo estoy inclusive Hablando para ellos Para Chulí Correa Podemos comenzar un día El Chodro Sankin Yo lo tengo registrado Mi nombre El Chodro Sankin ¿Y entonces? Entonces Correa viene Ya tenemos que ir Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo Ah coño Espérate que mi maleta Está en el bron Coño no me digas eso Sí, sí, sí Entonces pa Nos vamos a buscar La maleta En ese trayecto El tapón era tan grande Que nosotros Llegamos tarde de bron A buscar mi maleta Que ya estaba hecha Y salir del bron Para el aeropuerto Era otro Otro súper tapón Claro Y el vuelo Ya nosotros Ya tenemos el vuelo encima Y llamábamos Y nos decían Que ya el vuelo Prácticamente se había perdido En el camino En esos tapones Todo ese tiempo Había un silencio Garrafal Estaban todos Y yo le dije Correa Yo te dije a ti Que como terminamos El último show El sábado Y el domingo Se suspendió ¿Por qué no cambiábamos El vuelo para el domingo El domingo No hay tránsito No hay nada Y pasábamos Nuestro domingo En la casa Y el lunes No apiábamos Apiábamos el lunes Normal Y no nuestro trabajo Común y corriente Fue Correa Que decidió Que fuera el lunes Y que nosotros bajáramos A las 6 de la tarde Yo quería bajar el domingo Entonces viene Él dice Ah no Tú lo que querías Es irte el domingo Para irte a beber Me soltó esa Y le digo yo Wow Un hombre que tiene El patrocinador De una cerveza Un hombre que tiene El patrocinador De una bebida alcohólica Un hombre que tiene Un centro de expendio De bebida alcohólica En el cual yo he dejado De hasta 20 mil 25 mil 30 mil 40 mil pesos En ese negocio Se me metió el diablo Bebida alcohólica Que allá Que si yo soy alcohólico Tú eres uno De mis principales Patrocinadores Entonces tú me estás Hablando a mí así Faltándome el respeto A mí Una vaina que Los shows Generalmente arrancan por mí Soy yo que lo meto a ellos Me sentí Coño traicionado Fiera Y Pachuli Se fue con Correa El mismo vuelo Y yo cambié mi vuelo Para irme por Delta Y me fui tranquilo ¿Tienes hablado usted de ella? Normal Si nos saludamos En la premier de Chedi Nos saludamos Me dijo Te mando un mensaje Yo gracias No soy enemigo de él Ya él pasó a ser Un compañero Un colega de trabajo De amigo tuyo pasó Porque te dijo Porque te dijo borrachón Tú y él Son los mismos Son los mismos No porque yo no soy un borrachón Porque el que tenga una fotografía mía Borrachón Ahí tira una cera O indispuesto No es que No tiene que ser así Tiene que ser así En cuatro palabras Tú puedes meter terroina Ah pero yo puedo hacer No Pero yo no soy así Por ejemplo Tú no eres un borrachón público Todavía quedo en mi casa ¿No encuentran una cerveza en mi casa? No Manuela Deja de estar el ambón Porque tú tienes un millón de pesos Para automáticamente la cuenta No Para hacer crédito No No porque Manuela lo sabe Manuela sabe que yo lo llamo a las seis de la mañana Cuando me pongo malo que vecino Me digo Manuela arranca para acá Que estoy malo Yo soy un tipo bohemio Soy un tipo que estoy tratando De sobrevivir en mi vida Soy un tipo que no tengo ¿Qué tan importante es el alcohol Para ti en tu vida? No El alcohol ha sido Que es lamentable No le recomiendo a la gente Que sea así Es lamentable Ha sido un mal consejero ¿Qué es peor? ¿El toquillo o el alcohol? Yo creo que a toquillo le hace más daño Que yo bebo alcohol Sí, porque yo Yo me bebo 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 Pero no le digo a todo el mundo Que beba Beba, 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 beba Yo no trago eso Claro Oye, una mujer que ha salido Haciendo cosas En las redes Y metiéndose Vainas por ahí Oye, mira, mira Mira qué daño Mira qué daño Le hice yo a la sociedad Mira Atrévete a poner un video entero De Tokichai De eso De que ella se Un infante Cuando ella hace eso en vivo Con otra gente Pero que eso Eso es privado Eso no es reprivado Pero lo pone ahí Pero privado Pero pongan a lo privado mío No hay nada Y si tú tuvieras uno Mira, si tú tuvieras uno ¿Qué tan importante el alcohol en tu vida? A ver, no te voy a olvidar Bien Yo me siento bien Me relajo con el alcohol No hay otras cosas Le estoy bajando ¿Por qué tú no haces yoga? No, le estoy bajando Muchísimo más ahora Porque ahora el tratamiento que llevo Tengo que irme un poquito más ¿Qué tú estabas viendo? Alplaz y vaina No es Sí, creo que sí Alplaz, ¿verdad? Alplaz Alplaz, sí Alplaz 0.5 ¿Tú eres un drogadero? 0.5 No, tú sabes que las medicinas Esa medicina ¿Por un drogadista? No, claro, claro Puedes decirlo así Pero es médicamente Igual que yo Médicamente legal Sí, yo sé Nosotros somos gente que manejamos muchas cosas Manejamos proyectos Manejamos cosas Llego un momento Yo sufro de ataques de pánico Y todo el que maneja ataques de pánico Sabe lo que harán de que no sé Mira, déjame un segundito Y denle a me gusta Que esto está durísimo Con fa o tomata aquí, señores Ya, bueno, el tiempo está Oye, Tokicha es peor que el alcohol Tokicha es peor que el alcohol Una baile Y la ley de cine está bien Y en Puerto Rico está todo Tokicha nada más la supera La supera El narcotráfico Ok Y ahí para antes del narcotráfico Para mí que tú le mandaste un demo Algo a Tokicha Pero yo no sé Yo menciono mucho a Tokicha Pero hay mucha gente también Que está haciendo daño a la sociedad También hay políticos Le están haciendo daño a la sociedad ¿Por qué has dado nombre? Bueno, el equipo entero De Anilo Medina Que no se ha hecho ¿Quién más? 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 Porque básicamente Todos se quedan En esta degeneración Pero actual Dame otro funcionario actual Dale ¿Funcional actual? Sí, dale ¿Quién te puede decir? ¿Qué estás haciendo? No se acuerda No, no, no te voy a decir No, porque es un gobierno Que prácticamente está adolescente Son dos años Lo más seguro ¿Lo más seguro? ¿Y que tú no sabes? Lo más seguro No, lo más seguro Por ejemplo Yo creo que se puede hacer algo Con la educación Un poquito más No, pero dime el nombre ¿Puedo? ¿Quién más? No sé Dame otro nombre De industria y comercio Puede ser que se pueda hacer algo ¿Eh? Pues bueno Es de la lotería Porque cayó en desgracia Y está preso Que diga no, hombre Que hay demasiada lotería Que diga no, hombre Que lotería Manolay Diga no, hombre Porque cayó en desgracia No estamos en los incumbentes Es de los sistemas Bueno La lotería Lamentablemente Este país está así Viciado Este país está viciado Porque si tú sacas la lotería Se jodió esto Con tanta lotería Que hay muchos centros Muchos medios Que se pierden Mucho dinero Mira, Fauto Una vaina En la cama No te ha afectado Esto de la depresión Y los ataques de ansiedad No se te para mucho No, yo estoy ahora mismo Más temio de mujeres Es un tema de alcohol No, es que viene una canadiencia Ahí Y tú quieres que veas eso Tengo que ponerme fuerte Para eso Alimentarme mejor Alimentarme mejor Profundo El ganso ha bajado Desde que me dejé Desde que me dejé De la persona Que realmente me dio el golpe Yo no había tenido Ningún tipo de relación ¿Cuántos meses tú? No, yo tengo dos años ¿Dos años que no hace nada? Sí, dos años Dos años Ya, con sopita Dos años ¿Te pusiste sopita? Dos años sin tener nada Dos años Estoy así Yo soy igual de luto Yo soy igual de luto No sé si ella lo trae Dos años de luto Yo decidí guardar luto Porque yo no me quiero involucrar En mi corazón Con gente Dejar historia En cuerpo de otra gente No, tú has tenido novio En esos dos años Yo no quiero, no No, no, no No, a mí me se ha salido Tú verás que cuando llega La canadense En los rizuelos Que nos vamos a meter La gente se va a dar cuenta Porque no hay manera De yo te aparezco Sí, porque una blanquita rubia ¿Eh? ¿Te gustan ahí blanquitas rubia? Rubia No, no La que tenía era morena Ajá Pero yo tenía era morena Sí, pero rubio es rubio, ¿no? Pero si el ganso se me cae Para eso está vigorón Te jodito Tú me metiste una promo Yo metí la mía Mira Para eso está vigorón Una baila, Fauto ¿Tú has tentado con tu vida, mano? Pensé Mierda Lo pensé una vez ¿Cuándo, mano? Lo pensé dos veces realmente Cuando mi mamá se murió Ajá Y hace un año ¿Hace un año por qué? Por este problema De la depresión Y la falta De la persona que se me fue Ajá Legal, te voy a ser sincero Yo digo la verdad Ese es el problema que yo tengo Ok Lo pensé Me sentí tan solo Me sentí tan mal Que yo pensé Óyeme con el depresivo El depresivo cree Que está cometiendo el error El depresivo no cree Que está bien Porque el sinvergüenza No se deprime El depresivo es Cuando tú ves que una cosa está mal Tú ves que no tienes la solución Tú ves que tú Tú dices que no fuiste tú Que cometiste el error Y tú ves, coño Y tú sientes que te están Haciendo a ti el culpable Entonces tú asumes Esa culpabilidad Entonces llega un momento Que te explota con el caco Que tú dices Diablo, pero el que está mal soy yo Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y me pasó eso Y acudí A un psiquiatra A un psiquiatra ¿Y cómo superaste ese momento Tan difícil Tú solo pensando? Diamorfa 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 Que es un médico general Tú conoces a Diamorfa El hermano del Del jefe del ejército Del De las armadas Sí De la fuerza armada El hermano del Luis Diamorfa Que es el médico mío de cabecera En cuanto a operación Me ha operado dos veces Me dijo Fausto, te voy a recomendar Porque me hizo todos los análisis Todo lo que hay que hacer Y saliste bien Y salí bien Esto es mental la vaina Entonces me agarró de ahí Y yo decía Pero ¿cómo es posible que a mí Se me meta unos temblores? Que yo no pueda parar ¿Sabes lo que es eso? El cerebro manda falsas Alarmas Indicaciones al cuerpo Eso es la ansiedad Eso es esa vaina Yo te lo he dicho a ti De todas formas Ese psiquiatra Sí, me lo dijiste antes De yo ir al psiquiatra Eso mismo que tú me dijiste Me lo dijo el psiquiatra Pues yo sufro de eso Y mira como tú pegaste en la pastilla Que yo me vivo la mitad Que una azulita pequeña Y la parto por mitad Porque tengo miedo Ya yo la dejé Yo estoy ahora mismo Cada vez que me da el baño Y la he ido dejando Primero me la pusieron por un mes Te digo algo Es cuestión de respiración Cuando tú te sientas así Tú respiras Te duchas Te sale a manejar Pero entonces cuando cierro Y respiro hondo Siento que me voy a morir No, no va a pasar Siento como que me voy Por ese marido Y tengo que ir Pero el meneo de Fausto Que ya tú tienes la conciencia Que tú tienes la evaluación médica De que eso es farso Entonces métete en tu cabeza Que eso es farso Estoy peleando con eso Estoy peleando con eso Tú deberás de vender esa vaina Yo no la tengo En ese momento me pasó Y yo dije Pero ¿Qué hago yo? Óyeme No tengo problema con el dinero No tengo problema con el dinero Y yo dije ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo vivo? Porque yo cogí unos piques tan grandes Yo mismo Sí Y dije ¿Pero qué hago yo? Mírame Y me pasó esa Y me pasó cuando mi mamá se murió Que yo no quería la vida Eso es muy fuerte Ponerme gente al lado durmiendo Porque yo no Y yo le decía a la gente No, yo estoy tranquilo Nunca Cuando un depresivo le diga a usted Estoy tranquilo No ha pasado nada Ahí es que está En el peor momento Fauto Tu hermano quiere Ese desbocero Hermano Hermano Tú no le aconsejamos Que suelte ese hermano Y mucha calidad que tiene Primero mi hermano comenzó antes ¿Qué calidad? Antes que Chelocha Mi hermano comenzó antes Que Chelocha En casete Hubiera estado pegado En casete comenzó En casete No, no Lo que pasa es que No, no, no tiene el dinero No, no tiene el dinero Vamos un segundo ¿Cómo es la vaina? Estamos bien vivos ¿Qué es lo que tú dices? Para taparme Yo me tapo Fíjate de eso Escúchame El hermano tuyo Samuel Mata Quiere ser desbocero ¿Tú no le aconsejamos Que suelte eso? No, yo una vez se lo dije Suelta eso Pero vi la pasión Que él tiene Porque yo quería ¿Por qué quiere esforzar? Ese es el cara en el humor Y él la pega bien en el humor Tiene varios personajes Muy duro en el humor Y tiene unos muñequitos Que son trending topping Es un muñequito del artiano Y el HDPC Personaje Que en un momento Cuando yo me quité de la comedia Así en esa depresión Que comedia Lo único que me ha aguantado Mierda con la depresión Que me ha dejado Que yo dure un mes Sin ir al canal Que me siente Ahí es que entró el alcohol Antes de la pastilla Ahí fue que entró el alcohol El alcohol entró De una manera tal Bueno, a raíz de mi madre Ahí fue que entró el alcohol full Porque yo sentía Que si yo afrontaba La realidad seco Me llevé Gracias a Dios Que no fue droga Una vaina ilícita A que le funcione Le funcione A mí no me funciona Un ejemplo Pero yo me fui ahí Me fui ahí Me fui ahí Y gracias a Dios Pero le he dicho El hermano mío Que él se debe enfocar En el humor Que le funciona Que se le da bien Porque para uno Pegar un tema Y más Gente como tú Que si no son chulos tuyos Yo no quiero saber De tu hermano Él lo sabe Sí, yo sé No, no Y de la hija de Toquicha Que tú no has dejado Que su carrera va La hija de Toquicha De la hija de Chedi No, yo no ¿Qué tú tienes Con la hija de Chedi? Nada ¿Tú has visto la calidad Que tiene ella? Tiene calidad La madre como tiene calidad Ella Pero tú le caíste A esa muchacha De una manera tal Déjame volarte Que no ha levantado cabecas Y tiene unos temas Déjame volarte ahí Que tiene la calidad Y los videos Que tiene la calidad De cualquiera de esa gente Que tú apoyas Puedo expresarme ¿Tiene o no tiene calidad? ¿Tiene o no tiene calidad? ¿Puedo expresarme? ¿Puedo expresarme? ¿Pero tiene o no tiene calidad? Ella no tiene identidad Ella es una Meli Mel Versión pica pollo ¿Y Meli Mel qué? ¿Meli Mel tiene calidad? Muy dura Pero no tiene identidad Tiene identidad Déjame volarte de Chelsea Chelsea Mientras esté Bajo la sombra de su madre Ella no va para ningún lado ¿Y qué tiene la madre? Una super estrella dominicana El 70% de los jóvenes del país No quieren saber de Chelsea Claro Y sin embargo Chedi es más urbana Que nosotros Pero el meneo Es que Chedi Es una doble moral Y tiene sus Morbosos favoritos Romeo subió un video En una pose rara Una vaina Insinuó Insinuó Tú sabes Jugó Pero ustedes no insinúan Ustedes no insinúan Ok Pero él insinuó Y dice Ay si fuera yo que estuviera ahí Si es un urbano Es toquicha A Chedi le molesta Automáticamente Entonces usted tiene Sus morbosos Favoritos Chedi Ajá Número 2 Chelsea Pero tiene calidad Es buena Claro Pero no tiene identidad Porque tú le escuchas Ella y tú escuchas Meli Meli Punto Bueno como Jailin Tú escuchas A la toquicha Eso es mentira Eso no es cual Claro La misma vocecita Yo ahora mismo No la dijeron Ahora hay un regalo Mujer que no me dice Entonces Mientras ella no se quite Mientras ella no se quite De la sombra De su madre De abajo de su madre De la sombra De su madre Ella no va para ningún lado Por ejemplo El verso Atención Manolai De Capeldo De Chelsea Es plebe ¿Cuál? El de Chelsea De Capeldo De Feminina ¿Cómo dice? Es plebe Yo no me lo sé Pero es plebe Es plebe Entonces Yo quería tener Los panty bajados Bien chulo No es nada Los panty bajados Pero ya no dijo maná Así es toquiche Es malo Toquiche se puede bajar Los panty Pero toquiche dice Que se lo metan Es el problema Entonces Toquiche dice Toquiche no pone los panty Tú y Cheddy Tienen el morboso favorito No, no, no Cuando ella hace ese verso El verso es Un verso Mediocre Toquiche que se lo metan Es un verso mediocre Es un verso mediocre Es un verso mediocre Ese verso De Capeldo Femenina Es mediocre No es mediocre Una oportunidad de oro Es bonito Una oportunidad de oro Mentira Una mierda de verso No Entonces ese verso En vez de ella hacer Un verso duro Un verso De que tirándome Un verso prosaico Mírame Cheddy presentó ese verso En su Instagram Yo lo presenté también Como lo mejor del mundo Yo lo presenté Y es un verso más De un artista prosaica Y plebe Oye, oye como dice ella Hasta que tenía los panty bajos Hasta código humorístico Oye, sí, es verdad Se ve inocente Ay, no, mega Porque una mujer Se puede bajar los panty Hasta para hacer pipí Ah, sí Porque hacen pipí Con los panty puestos El mensaje No es como se dice El mensaje Ay, tú tienes que tener mensaje Sí, el mensaje Tú nomás chicha para procrear Sí, el mensaje Tú nomás chicha para pegar A un hijo de mujer Hay que chicha para gozar Es el mensaje Ustedes tienen sus morbosos favoritos Jamás Chelsea no se va a pegar nunca en la vida Hasta que no se quite De la sombra de su mamá Hasta que tú no te saques Que Chelsea no tiene talento Porque tú puedes pegar a Chelsea Yo Porque este país Si no tiene dinero Nadie se pega ¿Cuánto cuesta para mover un tema? ¿Un millón de pesos? O sea, lo grande del caso Y yo no había hablado de eso Ni en los podcasts Y mira que bueno que lo trajiste Cheddy el año pasado Me manda Algo inconstitucional Aquí A mí me lo han mandado eso ¿Qué cosa? Me mandan algo Un amiga tuya Inconstitucional Que es de que Una Una vaina de un acto de algo así De que no hable de mí Mentira Yo puedo hablar de ti Cuantas veces me dé Mi fucking gana Lo que yo no puedo decir De ti Fáltale respeto Que usted esto Que usted esto Nora Yo puedo dar mi opinión Sobre ti Mientras Mi opinión No afecte tu moral Y tu integridad Pero yo puedo dar mi opinión Yo soy comunicador Sí, pero yo una dama No importa Y a ti se te va la boca No importa El hombre y la mujer Hace lo mismo en el mundo No, no, no Somos iguales hermano Somos lo mismo Código mujer se respeta Somos lo mismo Mentira Y además Pues entonces tú Tú hubieras estado con tu mujer entonces Tú hubieras estado con tu mujer ¿Qué es más altita que tú? Sí Mira, Cheddy Gal Si es más altita que tú De todo lo que tú digas Y es más representativo Pero no tiene un edificio Lo que tú digas Sí, no No ¿Entendiste? Quizás porque no ha hecho Lo que tiene que hacer La dirigencia que tú hiciste Sí, que va la dirigencia que yo hice Trabajar con un perro Y no pedí Todo el trabajo Hasta la maldad del trabajo Y no pedí ¿Tú crees que el que atraca No está trabajando? Entonces Hasta trabajar un trabajo Entonces resulta Que me mandó Un acto inconstitucional De que no hable de mí Y yo dije Y esta Los abogados míos Haz lo que te dé Tu maldita gana Me dijeron Mientras a usted No le falte respeto No le falte respeto Haga lo que usted quiera Mis abogados Yo tengo En este nivel que yo estoy Yo creo que tengo Muchos abogados ¿Tú sabes qué pasó? Yo dije Prueba una ayuda Que yo le hago esta jeva Cuando me metí la Chelsea En Capuerto Femenina Yo sabía que venía Una película de Chedi Y digo yo Si yo hablo de ella Yo lo que la voy a promocionar Y la voy a promocionar A su película Y mismo Me quedé callado Yo soy un tigre Yo sé cuando Yo empiezo a no Si tú apoyas la música urbana ¿Por qué no apoya a Chelsea? No vayan A ningún lado de eso Así Porque ellos quieren verme jodido a mí Entonces Ah pues tú eres reencojito Entonces sí Con el que me quiere joder Así soy yo Entonces Entonces déjame decirte Los abogados Haz lo que tú quieras Dale mambo y funda ¿Sabes qué yo dije? Le di banda Porque Yo soy un top streamer Del mundo De habla hispana Y cuando yo tengo una gente en mi boca Yo creo que lo ayudo Yo le voy a meter el código Vaquero No habla de él Para que se lo lleve el diablo Real ¿Qué hice? Me callé mi jeta Así No hablo de ustedes Está bien No por miedo Es porque yo te ayudo Cuando hablo de ti Porque mi audiencia Yo te la estoy prestando a ti Que es lo que tú no quieres entender Y te voy a decir un truco Que es para que tú veas Cada vez que tú hablas mierda de tu quichera Estás promoviendo Claro Tú estás ayudando Claro Entonces Míralo ahí Oye lo que es sabiduría Y es inteligente Claro La Jeva La Jeva No hable de Me manda un acto de algo así No hable de mí Yo no hablo de ti Pero ellas Sí en canción Y en vaina Fundas para los foques ¿Y qué te digo? Yo no mando Yo no mando acto de algo así ¿Te digo por qué? Porque no me importa Lo que hablen de mí No, porque te cansaría De mandar acto de algo así No, a mí no me importa Hermano A mí no me importa Santiago Matías No le importa Lo que hablen de él Trabajara para los abogados No, no me importa Va Fausto Tú no puedes con eso El menor es que a mí No me importa Que hablen de mí No me importan Ninguna de sus opiniones Ni de sus Ni de sus Eh, eh, eh Vainas Eh, eh Comentarios Tú sabes que te he dicho De mi Fausto De todo Y me hiciste daño De todo Eso es sincero Y soy claro aquí A un banco me cerró una cuenta Por una opinión tuya Coño, pegué una ¿Y? Coño ¿Tú te sientes orgulloso de eso? Claro Por algún lado tienes que sufrir tú Porque tú te lo vas Me la abrieron después Tú me tumbaste Me la abrieron después Tú me jodiste mi celular Que yo tuve que también está de número Cuando diste el número Cuando tú diste mi número Fue primero Después no, yo lo di después ¿Qué te lo mandó el alfa? Ay ¿Qué alfa me lo mandó? Bueno No me está el alfa No quiero meter el alfa en esto Lo voy a meter Qué bueno que lo metiste Yo en Puerto Rico Veo el mensaje Mira El que me invita para su taxi Porque yo lo llevé al taxi Es que me invita para su taxi Mire con qué me sale Durán bolos Eso era privado Ahí le mandó el mensaje Y lo veo el mensaje ahí Con el número de teléfono Yo le mandé el teléfono Para que me llame Para llevarlo al taxi Que te llegó el número de teléfono a ti Y tú lo subiste Oye, mira Ay, mira dónde vino la vaina Y de allá yo agarré Súbanle Yo estaba con Joel y Randy En ese momento Le dije yo Miren, suban el número El número de fulano Que también es ese Y nos jodimos los celulares Bueno, no sirvió Porque ahora tenemos celulares De los buenos Y ya tuve yo que buscó Otro número Mira Ese día fue duro Cuando yo vi que me quedé Sin comunicación Que todo el mundo llamando Sin comunicación Trancao Trancao El celular trancao Explotado Tuve yo que vaciarlo Cambiarlo todo Ponme otro número Mira Yo no mando datos De algo así Hablen de mí De mis hijos Hablen de mi mamá A mí no me importa Yo las palabras Las palabras Santiago Matías No lo hieren Hay que respetar No lo hieren Es ustedes que están de ñoño 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 Da más risa Que tú Dice la gente No creo No creo Yo no estoy de acuerdo De eso Para mí Tolentino Da más risa Que Nagüero Nagüero da más risa Que tú No creo Tú sabes Por qué Tolentino Da risa Porque Tolentino Lo hace de manera inocente No lo hace premeditado Y no hay cosa más chula Que el orgánico Nagüero no es orgánico Nagüero es un dichoso Del medio Un dichoso del medio Nagüero es un dichoso Del medio En algo tenemos Que estar de acuerdo Maldita sea del diablo Maldita sea Aquí hay un grupo De dichosos del medio Fauta o Mata Diputado Fauta o Mata Diputado Oye mi eslogan Gente como yo Es que se necesita Allá adentro Ese es mi eslogan Ya me está convenciendo El maldito Una cena mía Te voy a decir Como el padrino Una cena mía Con mi gente Gente como yo Es que se necesita Allá adentro Ya Coño me está convenciendo El loco Aunque yo creo Que él quiere ser diputado Para tener El pasaporte diplomático No hace fila No, no, no Tengo problema Atención a la embajada Tengo que pasar por allá Tengo que ir Hola Oye A mí me molestó Lo del nagüero Porque yo dije ¿Quién es nagüero? Para salirse Donde yo llego Ajá ¿Dónde se salió él? De más Roberto ¿Qué? Y tú buscas las entrevistas De nagüero Que la que él hace Y busca la mía Y la mía Pasan de 100 mil y pico 130 mil y pico 225 mil y pico Y la nagüero 17 y 14 No sé Mira ese día Mira al nagüero Que cuando yo vaya a un programa Ese puede ir Que ya está todo cubierto Ya lo vio estar cubierto Sí Porque no creo Que él consiga views Él consiga views Y se queda al lado mío Así mismo Ya se fue Ya me agarró El egocentrismo ¿Y por qué ha tenido Éxito el nagüero Hay gente que no asumen Como yo Que no asumo Hay muchos artistas urbanos Como artista Ni nuevos talentos Yo no asumo Al nagüero Como comediante Hay mucha gente Que yo no lo asumo ¿Y por qué Robertico Se ríe con los chistes de él? Sí Yo no sé por qué se ríe Con él Tenemos mal gusto ¿Eh? Tenemos mal gusto Yo se lo he dicho A él A Robertico Compa Yo se lo he dicho a usted El único que se ríe Con el nagüero Es a usted Porque yo lo veo Y veo a Raúl Entonces dicen Que es el mayor improvisador El mayor improvisador Mira le estamos dando pautas A él El mayor improvisador A él le mandan el tema Para que él hable del tema Y trae su tema ¿Qué improvisador es eso? Improvisador es ahora mismo Yo nunca lo he visto virar De ningún lado a ese ¿A dónde? Es que hay mucha gente Que quieren que le den su puesto Luisín salvó el mañanero Luisín Salvó el mañanero Si no el boli Para abajo Porque Manolo Se una tapa su proyecto Propio Manolo está Y muy bien que le está yendo Felicítalo Felicidades Tiene que ir allá Cuando él venga aquí Él va a venir para acá Él va a venir para acá Cuando él venga yo voy Él va a venir para acá Si no suéltame de ahí Luisín está muy bien Manolo está muy bien Que me mandó un video Manolo Ayer Que él cree que yo sea un palomo O sea Él tiene un programa nuevo ¿Verdad? Sí, muy bueno Saludos mil Y Anabel Los quiero Politicando Tiene un programa nuevo Y me manda un call Que dice El Alfa no es mundial ¿Cómo dice? Para ver que si yo me voy en una Y adentro a mí Está bien No pague promo No soy palomo Yo soy palomo Cuando me conviene Compréndanlo Oye esta Oye esta No, pero es ahí Es ahí ¿Cuándo vienen tus películas Propias tuyas Con tu coca Ya, para que tú te hagas rico Y salgamos de ti No, no, no Mira realmente El dinero Porque tú eres rico Y no hemos salido No, no Pero es rico, rico No, ni van a salir de mí Ya te van a salir Ni van a salir de mí nunca Oye eso Ah, pues entonces dime ¿Quién le garantiza a la gente Que cuando yo me haga millonario Van a salir de mí? Porque tú Cuando vienes Tengo mejor manejo No Más logística Porque te va a dar muchas ganas Diez Si vas a estar viajando el mundo Muchos aviones privados Bueno Eso es lo que yo quiero para ti Ahí salimos de ti Yo nada más una mujer Yo lo que quiero es Ahora Probar Quiero probar Explorar Porque hay que explorar Porque ya tengo dos años Sin explorar Sin tener explorar Sin tener explorar Explorar y ver Qué sucede Porque ya estoy un poquito Cansado de estar solo Creo que la persona Yo he prendido Que esta joven Yo la conozco amiga mía Tú lo sabes Sí Saludos Te quiero mucho Denle a me gusta Comenten Hay dos premios Este lunes voy a entregar oro Las cadenas del jueves Las voy a entregar este lunes En el de Peluñe Oro este lunes Denle a me gusta Ahora mismo Que somos 20 mil Mírame Ojalá que seas joven Me saque de balance No, no te saque Te ayude Porque eso es otra educación Tú compórtate bien Desgraciado Te ayude Te de tu masaje Tu desayunito Tú necesitas cariño Hemos dejado tres veces Y yo Yo creo que este ya Si se han dejado tres veces Y ya van a volver ahora Yo creo que este la vencida Este la vencida Y yo creo que ya la madurez Que tú has adquirido Y ella ha adquirido Que la conozco Que amiga mía Ya ustedes van a ser Mash heavy Bacanos Y que te de tu masaje Que tú puedas liberarte De este estrés De toda esta vaina Porque tú eres un Tú eres un activo Muy importante Para la República Dominicana De corazón te lo digo Yo soy un gran ser humano Déjame decirte Yo estoy claro Tú lo que estás Tú lo que estás En las traiciones A mi me gusta Que me falten El respeto Y como un disparate Mira Y es verdad Lo del carro Que tú estabas A pie de esto Si Estoy a pie todavía Todavía Si Oye Mira que estoy a pie Yo tengo un carro Un Tenía Diablo Tengo cuatro meses Cuatro meses Cinco Sí Los carros De los amigos Míos Yo tengo Yo tengo Cinco Cinco meses A pie Como cinco meses A pie De que fue A buscarlo En una grúa O no De donde Ok No pero eso funciona Porque a mi en función Lo dejo cruzar un poquito Porque a mi me gusta También mi bullita Para yo después ¿Por qué tú ando a pie? Porque ando a pie Gómez Díaz lo voy a decir Gómez Díaz Le regaló Una Volvo Del año A Vázquez Al periodista élite De extremo extremo Que lo paró Extremo extremo Vázquez Porque Johnny Vázquez Porque ya había entrado En una monotonía Llena Johnny Vázquez Y Johnny Vázquez Viene y encendió Las vainas Que inclusive Se metió Villalobos Se metió Mi hermano Michael Miguel Holguín Y le dieron duro ahí Y pararon Y pararon ese programa ¿Y entonces? Entonces Gómez Díaz viene y me dice Te voy a regalar Una guoba de esa Y le decía Gómez Mire lo que vamos a hacer Para que no sea un regalo Una cosa Si usted quiere Yo puedo aportar a eso Ya sea para el seguro Que viene un regalo Para que no sea Completo Yo voy a conseguir dinero Me dieron una fecha Que era prácticamente Una semana Y yo no me puse De 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 perro A vender el carro A limpiar el área Donde yo supuestamente Iba a hacer toda mi cosa Y que no me agarrara la jipeta Yo todavía con el vehículo encima Y tené todas mis gallinas Para tenerlo limpio Y vendí el carro De una vez Inmediatamente Tenía cositas por afuera Que tenía que resolver Resolví por allí Y me quedé a pie Y comienzo yo Yo te puedo enseñar Inclusive Todos los mensajes Que le mando yo Don Don Pero ya va un mes Don Pero van dos meses Don Pero van tres meses Y así ha ido El señor estaba un poquito ocupado Tú sabes que le han pasado alguna cosita Se metió Navidad Y ahora estamos en ese receso Yo prácticamente voy a esperar Que pase Enero Que ya está terminando No y si ya en febrero Ya Espero que me den una determinación Con la guagua Si me la quieren dar Si me la quieren que no dar Porque Ya yo tengo 23 años Ya dentro del canal Y yo lo que quiero Es la facilidad De tener una guagua De alta gama Porque no tengo la posibilidad De dar 6, 7 millones de pesos Por una guagua ¿Y qué hiciste lo cuento tú loco? ¿Qué de dónde? Yo tengo mi apartamento Por allá por un lado Tengo otra vaina Por el negocio de mi papá Que se lo compré Yo he ido gastando Yo no me quedo con eso Te entiendo Si mi papá Se murió el hermano de mi papá Mi tío Murió con el COVID Y tenía un problema de cáncer Se le complicó Oh Y el negocio de mi papá La familia quería Su 50% Lo que querían era Vender la empresa De lo viejo De la vaina Y en el mercado nuevo Metió su almacén Y yo agarré Y yo me hice cargo de eso Para librar eso Eso me hizo un hoyo Un hoyo económico sabroso Pero ya respiro Porque mi papá Está muy bien con eso Amén Y mis hijos Viven mejor que hecho Yo soy un tipo familiar Yo soy un tipo familiar Mira Fausto Daniel Luciano Dice que tú no quieres saber de él Porque era la competencia Que estaban preparando Para ti Para sacarte Yo lo quería Yo lo quería Fuera del programa De la opción ¿Por qué? Y a la beba roja también Porque tiene una mujer más buena Que la tuya No, porque yo entendía Que la beba roja Ya había dado Lo que había dado En bienvenido Y yo entendía Que este muchacho Danielito Era muy novato Para este programa De alto nivel Porque teníamos Una Lumi Lizardo Teníamos una Luli Rocha Teníamos A Oscar Pérez En un invitado A Ochi Jochi Yo tenía un equipo Fuerte Ya de gente rejugada Gente que ya Con experiencia allá Pero metía a un novato En este grupo Y metía a la beba Yo decía No, no señor Gómez Vámonos a los seguros No le tira confianza Porque no había tratado Con ellos Y Gómeda me lo impuso Gómeda me dijo No, no, no Póngelo, póngelo Que tú fuiste hijo De una oportunidad Y me dio una galleta sin mano Y yo dije Pero es real Está bien No, porque quería llevar Un proyecto bueno Pero yo no me quería decular Yo entendía que me deculaba ¿Y qué pasó entonces? Me dio una galleta sin mano Danielito Porque Danielito Se hizo cargo prácticamente Del humor en ese horario Comenzó a meter personajes Él con su hambre De despegarse Y funcionó Y la beba vino Con 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 la buen De un personaje Porque comenzamos en la noche Entonces Gómeda entendió Que a la 12 Podía moverlo mejor Y lo movió hacia la 12 Pero mira Esa dos personas Cuando yo le dije Cuando ellos se dieron cuenta De eso Bueno, nadie se lo dijo Fui yo mismo Que yo me reuní con ellos Y se lo dijo Le pido excusas Porque yo no lo quería a ustedes Mírenme ¿Sabes que nosotros Nosotros Fauto Dios nos bendice Porque nosotros Ayudamos a muchas personas Gracias a Dios Vamos a darle un regalo A un grupito ¿A quién? Ahora en esta parte Del en vivo ¿A quiénes? ¿A quiénes? Mamola no te suelta No es mamola ¿Cómo se llama El humorito en olla? ¿Cómo en olla? Ese tipo ¿Cómo es? Chelocha Chuchí Chuchí Chanel Ese Ese curito no te suelta A ti No sé por qué Bueno, porque están buscando Lo que tú consigues 5.000 views No, no Yo no te maltrato Esa nivel Yo no Yo te he respetado Ese nivel a ti No, no Realmente no Nunca ¿Qué pasa? No realmente no No estuvieras tú sentado aquí Te doy un tipo de honor Yo te he dado tú Un fotazo Pero en ese nivel ¿Qué pasa? No Ese grupo no te suelta No me suelta Y mamola viene En Caribe Tour La Santiago Grabar todos los días Mamola me propuso A mí inclusive Mira esta pauta Que le va a quedar muy bien Mamola me propuso a mí Que yo trabajara Para Donny TV Show 20 videos Sí Que vaya para allá No, 100 videos Méteme allá Den los premios Que ustedes dicen Tienen 20 años Y que dando una televisión No lo dan No hemos visto Dando un premio ahí No han llegado Ni a 60 mil suscriptores Porque no dan los premios ¡Ladrones! ¡Me engañaron! Como dice Sí No, pero están fajados O sea, están Yo le tengo miedo Yo le tengo miedo A la mayoría de mis amigos Que tienen canales de YouTube Porque ahora mismo Yo no puedo hablar con ellos Cada vez que me reúno A hablar con ellos El día que me pasó Con lo de Mamola Mamola ¿Qué tú le piste a Mamola? Medio millón de pesos Para estar ahí El juidero Porque está cargando caja Donny ¿Quién? Para pagar esa nómina Porque nos generan Bueno, fiera Yo estaba Yo estaba Yo estaba con Mamola Cuando estaba en el canalito Que estoy tratando de prenderlo Y estoy afuera Montando y desmontando cosas Y subiendo y empañetando Y lo veo allá yo Como un ser humano chulo Porque a mí me gusta Ser heavy con la gente Le digo yo ¿Qué dime Mamola? Ay mira Hay un retroncito aquí ¿Quiere algo de pica? Porque eran las dos No había comido nada Mamola No, no sé ¿Quiere un traguito? ¿Quiere una cosita? Una vainita Yo tengo mi traguito Contento Porque estoy montando mi vainita Y mi televisor ahí Montando mi vaina No, no Que tengo que ir ahí a grabar ahorita Oh Él salió a grabar Y dije Ay Oren por favor Lo vi ahí tirado Con los ojos lánguidos Pero que Mamola Mamola viene en un caribe tú Sí, pero yo dije Pero Dios mío Dios mío Y dije Mejor el productor de contenido Él dice Y lo llamé Y le dije Pero Mamola ¿Pero qué tú me haces eso? Si yo lo que te estoy brindando Una comidita Una cosita ¿Cómo tú me haces eso? Yo me sentí tan mal con él Pero no le quería coger la llamada Fiera Ahora vienen 20 videos Con un efecto de que Ah, pero tú lo ves ¿Eh? Pero tú lo ves No, yo me encargué de desaparecerlo No es verdad Yo hice el trabajo Me le llevé a Manolai Ven Ven, de baratada Aquí es tu hijo ahora, Manolai No, no me dijo Ahora Manolai es mi sobrino Manolai eres hijo mío Ahora eres sobrino mío Vamos a cambiar algo del país Ya para cerrar Cámbiame algo del país Saludos en el Super Chat Anolos Bueno, yo me gustaría Un sistema educativo más real Ok Más real Sí Me gustaría que esta gente Que tienen edificios Como te dije Sí Edificios que tengan Que tengan más de 10 años Tirados ahí nada más Haciendo un almacén De mierda de paloma Se necesita un hospital Psiquiátrico aquí Un hospital psiquiátrico Sí Y boticas populares En cada uno de los barrios Ajá Porque mira qué sucede Y que sean 24 horas Porque yo mismo he estado Con esta vaina de depresión Gracias a Dios Que existen farmacias 24 horas Pero yo no puedo manejar Yo no puedo salir A lo loco por ahí Tú no tienes nada cerca En cuanto a medicina Sí Ni centro Un centro rápido Por lo menos De un centro inmediato Que te puedan por lo menos Estabilizar en lo que tú llegas Gracias a Dios que el 9-11 Lo está haciendo Porque un saludo Para mi gente Han tenido que buscarme A la torre mía Dos veces Y me han encontrado En los escalones Ahí sí me van a encontrar En los escalones Que seguro por la cámara Por la cámara Del edificio Seguro me han encontrado ahí Que quizás no lo han registrado Dos veces tirado en el piso Que me han recogido Y Manolet Después se integra Allá en la plaza de la salud Un saludo para la gente En la plaza de la salud Esa Otra cosa Algunas restricciones Porque no todo Se puede dejar cruzar En esta sociedad Tanto en las redes Como en la televisión Como en las radios Tiene que haber un sistema Un mecanismo Sí Un mecanismo De multa por lo menos Haga su vagabundería Pero usted sabe Que usted se va Su multa Qué más te puedo hacer Hay muchas cosas Que se puede hacer El inglés Que ningún machillerato Ningún muchacho Me pase a la universidad Sin saber inglés Que el examen básico Sea de inglés Básicamente Porque yo he visto Muchos ñames Allá en Estados Unidos En cualquier parte Donde se habla inglés Que todavía no saben El idioma Y yo creo que tú veas Los trabajitos Que están cogiendo Y el dominicano Quiere trabajar Pero si no tiene La herramienta Como el idioma Se lo va a llevar El diablo Básicamente eso Yo no puedo hacer 40 leyes Si yo llego A la diputación Yo puedo proponer De cuatro que yo pueda tener Quizá una pueda colarse Pero como me dijo Juliana Me dice ella Fausto ¿Tú sabes cuántos diputados hay? ¿Cuánta gente van Con su carpeta De bajo el brazo? Para que se cuele una Es difícil Yo digo bueno Si las cosas van a ser así Yo prefiero no entrar Porque yo no me puedo No me soportaría Conociéndome yo Que soy imperativo Que tengo que estarme moviendo Sentado en una curul Donde yo no pueda Nada más diciendo Aprobado lo que hizo aquel Y toma Agárrate esa cosita Para probar esta cosita Eso no es nada Eso es una vainita De un río Que hay que De falcar De sacarle la arena Eso no es nada Y además tú no vives por ahí No yo no puedo así Sentarme así Yo no quiero ser gratis En República Dominicana Bueno Gracias a Master Barber Que mandó a Mamola Cuidase Un aplauso para Fautomata Señores Gracias En vivo histórico Este sábado Yo creo que me iba a dar un tembleco Dele a me gusta Comente este lunes Hay oro 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 En Jutsu El de Espeluñe Lunes 9 de la noche Oro Dele a me gusta Comparte este enlace Gracias Fautomata Toquicha te mandó un regalo Yo lo acepto El único regalo que yo acepto De Toquicha Es que haga dos temas buenos Te mandó un millón de pesos Dos temas buenos Un millón de pesos Se lo vamos a regalar a la gente Si lo mandó No le damos ¿Lo regalar a la gente? Claro Se llama bolsillo Fautomata Mira que tenemos Que tenemos que arreglar Estamos fajados Con la casita De Germán El loco ¿Cuál es? El loquito que ustedes Lo han hecho estrella también Carvajal y Germán Si Pero Carvajal y Germán Se dejaron ya Si yo se Entonces esta Germán Y Germán Esta durmiendo En la casa de la hermana Que una cristiana Que vino aquí a tu plata Es que jodieron el proyecto Lo jodieron la tía La hermana La sobrina La sobrina Porque jodieron Si Según se dice Hagan caso ustedes